Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí tan puntuales. Estamos a dos minutos de iniciar. Muchas gracias, doctor José Antonio Crespo. Árbiter, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Acabamos de escuchar un poema, Soy México, interpretado por Alberto Mayagoitia. Muchas gracias. Estamos haciendo algunos cambios, entonces queríamos estar seguros de que esto funcionara. No sé si se escuche diferente, pero estamos cambiando un poquito el orden y las conexiones. Espero que se escuche mejor que antes. Política, salud, economía, periodismo, educación. Aquí hablamos de todo y con todos. Bienvenidos al podcast de Sociedad Civil, el lugar donde los ciudadanos dialogan con personalidades que inciden en el acontecer nacional. Pues esa es una de las introducciones. Gracias, Arthur, que vamos a estar usando. No puse música al inicio porque también ya este Space sube ya automáticamente a YouTube y YouTube nos prohíbe utilizar música que tiene derechos de autor. Por eso decidimos iniciar con ese poema. Pero bienvenidos. Estamos a un minuto. Doctor Crespo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues les agradezco de nueva cuenta hacer este Space. Me parece que va a ser muy interesante porque justamente hoy decidió la visita de los ciudadanos. Hablar de varios temas, pues llegaron a algunos acuerdos, pero el chiste es ver después cómo se aplican los acuerdos, si van a ser, si alcanzan los objetivos, que se precisen justamente cómo, cómo se va a llevar a cabo de todo aquello de lo que hablaron. Entonces, si quieren, en lo que se conecta, el embajador Rizcadaño, él me decía que él no ha estado en el Space, estaba sobre la primera vez. Entonces, bueno, vamos a esperar a que se conecte. Pero les puedo adelantar una breve presentación de él. Él y yo estuvimos juntos en la licitadura de Relaciones Internacionales. Lo conozco desde entonces. Perdón, José Antonio. José Antonio, me dicen que se escucha muy bajo. No sé si estás lejos del micrófono o si cambiaste de micrófono, porque se escuchan muy bajito. Ok, a ver, ahí va. Este, no sé si si me oye mejor. A ver, Arturo, si me dices, está mejor así la señal. A ver, yo no noto gran diferencia, pero no sé. Arbiter, ¿tú cómo lo escuchas? Está bajo, está bajo también. Sigue bajo. ¿Así? ¿Así sé yo o no? Ando, espérenme un momentito. No, creo que el micrófono, no sé si traes un micrófono diferente o está desconectado. Sí, espérenme un momentito. No me tarde. Si quieren... Adelante, adelante, Arbiter. Sí, sí, sí. No, adelante, adelante. Sí, qué tal. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Sociedad, qué tal. Buenas tardes. Qué gusto. Pues otra, otro space más, otro foro para dialogar sobre, en esta ocasión, sobre la visita del presidente a Washington, que, como sabemos, no es una visita de Estado, pero sí es una visita oficial, Gabriel. Sí, sí, totalmente. Y, bueno, interesante, interesante. A ver, doctor, adelante. ¿Se oye mejor o no? Ah, mucho mejor. Ahora sí te escuchamos. Bueno, les decía yo, el embajador Luis Cabañas, cuando terminamos la carrera, inmediatamente entró a formar parte del servicio exterior y, pues, ahí estuvo ya haciendo, pues, la carrera, ¿no?, en diferentes cargos. Estuvo en Nueva York, en las Naciones Unidas, en uno de sus primeros trabajos, con Porfirio Muñoz Ledo, cuando Porfirio era el embajador allá, ahí estuvo bastante tiempo. Y después, bueno, distintos cargos, pero él fue embajador, ya como embajador, ante la OEA varios años. Después estuvo como seis años o algo parecido en Japón, incluso conoció al recién asesinado, el ministro japonés que acaban de asesinar, y después estuvo en Italia. Y más recientemente fue subsecretario de organismos internacionales y derechos humanos, y ahora está en el Tecnológico de Monterrey, pues, impartiendo cátedra y haciendo investigación, pues, de los temas que él maneja, de la Agenda 2030, en fin, pero trabajos relacionados con la cuestión internacional. Entonces le pedí, de favor, que nos viniera a comentar cómo ven las cosas de la relación bilateral, desde luego, específicamente la visita que tuvo lugar hoy, en la mañana. Y les quiero hacer una pequeña introducción, digamos, y ahorita le pasamos la palabra a él para que nos introduzca más a fondo de, pues, cómo se interpreta, cómo se ve, qué se puede concluir de esta visita. Pero cuando, les digo un poquito, ¿no?, así el contexto. Cuando ganó Biden, y muchos pensamos, eso lo platicé yo también con el embajador y varios otros analistas, que la relación iba a ser más tensa, que iba a haber más diferencias entre Biden y López Obrador que entre Trump, que Trump como que no le importaba mucho y en algunas cosas incluso coincidían, en la política energética, en fin, lo del medio ambiente tampoco Trump le daba mucha importancia. Y lo que a él le interesaba básicamente era algunas cosas del combate a las drogas y la cuestión migratoria, ¿no? Con Biden sí le importa la cuestión energética, la cuestión medioambiental, sí cuida un poco con los intereses empresariales norteamericanos, que no se violente el T-MEC, con la política energética que ha seguido López Obrador. Y decíamos, va a haber ahí más diferencias, quién sabe hasta dónde llegue el grado de tensión, en fin, pero diferencias, va a haber más. Y López Obrador empezó a usar un discurso en relación con Biden, que no había usado con Trump, más del nacionalismo, la soberanía, los americanos que se meten con nosotros. Y pues ya ven que desde el principio, pues, López Obrador, el que ha estado ahí picando y provocando, no reconoció de inmediato el triunfo de Biden, incluso sugirió en algún comentario por ahí que lo del fraude podía ser que, como a él le pasó en 2006, dice, pues igual, y también a Trump le hicieron fraude. O sea, como avalando indirectamente el fraude del que hablaba Trump, pues evidentemente era también eso como una provocación. No fue a la cumbre, había dicho que iba a ir, a la mera hora ya por ahí le aconsejaron el Fisgón, me parece, que condicionara su, no Marcelo, eso sí nos consta, pero aparentemente fue el Fisgón, la política exterior. Bueno, pues que condicionara su asistencia a la cumbre, donde se iban a tratar, pues precisamente temas muy relevantes para México, de inmigración y otros temas, y lo que condicionó a que se invitara, como ustedes saben, a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues no se dieron allá, y entonces no fue López Obrador. Tengo la impresión de que esta visita justamente es un poco para, pues, entrarle a esos temas que quedaron ahí pendientes, aunque fue Marcelo y estuvo ahí presente, pero no estaba López Obrador, que era, pues era importante que estuviera. Ahora, lo de hace poquito, lo de Julián Assange, que lo ve como víctima, y eso es discutible, se puede discutir, ¿no?, si se vale o no se vale hacer lo de Julián Assange, pero evidentemente para el gobierno norteamericano, Assange le hizo mucho daño, y entonces lo están persiguiendo, lo han estado persiguiendo, y López Obrador entonces defiende las libertades de Assange, pero, en fin, pues con estas ocurrencias, es decir, vamos a hacer una movilización para desmantelar la estatua de la libertad. Digo, no creo que se lo tomen muy en serio. Doctor, te estamos perdiendo, sí, te estamos perdiendo, de repente no sé si te entra una llamada o si está inestable tu internet. Bueno, sí, ¿se me oyen? Ahí, perfecto. Bueno, yo voy a terminar. Eso es un poco así, que son provocaciones, pues, pero tengo la impresión de que Biden no responde con más energía, ha sido muy respetuoso, vaya mucho más que Trump, por supuesto, porque está muy, tiene muchos problemas, ¿no?, pues, más importantes probablemente, este, pues, lo de Ucrania, cómo va a evolucionar eso, no le fue bien al salir de Afganistán, pues, está débil su imagen al interior de Estados Unidos, vienen las elecciones intermedias, en fin, creo que Biden ha sido muy tolerante, muy respetuoso, ¿no?, quiere abrir un nuevo frente acá con México, pero, pues, a ver qué sucede, y es más o menos en ese contexto que veo yo que se da esta visita, pero le paso la palabra, si me permiten, al embajador Luis Cabañas para que nos dé una introducción ya más específica de esta visita, en fin, lo que él considere pertinente, y luego ya podemos empezar a oír comentarios tanto del staff aquí, árbitro, en fin, este, sociedad, Ana Lucía, si es que se anda por ahí, y ya podemos empezar a pasar la palabra, el micrófono, a quienes nos visitan, entonces, pues, muchas gracias por aceptar la invitación, embajador, y, pues, te damos la palabra para que nos introduzcas más o menos al tema. Ya está aquí, sí, embajador, si abres tu micrófono, para que puedas, ya, ya lo abriste, escuchamos. Muy bien, muy buenas tardes, bueno, antes que nada, agradezco mucho esta invitación de Sociedad Civil y del doctor José Antonio Crespo a participar en este space, en efecto, yo trabajé algunos años en la Embajada de México en Washington, encargado de, como ministro para asuntos migratorios y fronterizos, y también trabajé como embajador en la OEA cuatro años, entonces, sí creo más o menos conocer algo de lo que es el ambiente de la política en Washington. Yo diría lo siguiente, voy a decirles tres o cuatro, así, comentarios generales, y ahí suspendería. En primer lugar, para entender esta visita, hay que ver el contexto, ¿sí? Este es un contexto muy específico. En primer lugar, pues, la ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas, lo cual, pues, realmente fue una decisión, pues, de lo menos que se puede decir, a mi modo de ver, desafortunada, porque la razón que además dio, pues, era una razón altamente política, que no tenía nada que ver con la presencia de México en esa reunión. Hay que recordar que esa reunión fue en Los Ángeles, la ciudad más mexicana, por así decirlo, de Estados Unidos, lo cual en sí mismo ya era un gesto de la administración Biden hacia México, y hacia el presidente López Obrador. Entonces, pero esa ausencia motivó que se diera esta invitación, y que el presidente López Obrador fuera a Washington. Es la tercera visita del presidente López Obrador. Y ahora hay que recordar que hace dos años fue a visitar al presidente, al entonces presidente Donald Trump, y es la segunda visita que realiza la Casa Blanca con Biden como presidente. O sea, realmente, o sea, lo que quiero señalar con esto es que hace tres visitas del presidente a Washington sin que se haya dado una visita de reciprocidad de parte del presidente Trump o del presidente Biden. Además, un tercer factor que hay que tomar en cuenta es que hay una posible cumbre de líderes de América del Norte a fines de este año, y se cumplen los 200 años de la relación bilateral México-Estados Unidos. Habrá que ver si en ese momento el presidente Biden viene y viene solamente a la reunión trilateral, o a México le va a correr la cortesía de invitarlo a una visita de Estado por los 200 años de la relación bilateral. También, cuarto elemento, pues es que ha habido desencuentros reales en migración y ha habido, pues lo que hemos visto recientemente, verdaderos eventos de crisis humanitaria como la muerte de 27 mexicanos y en total 52 migrantes muertos de calor y de asfixia en un autobús o en un camión en San Antonio, pues ponen el tema de migración hasta arriba, porque hoy si podemos decir algo es que quienes manejan la política migratoria no son los gobiernos desafortunadamente, sino son más bien las organizaciones criminales. Ha habido desencuentros en seguridad, Estados Unidos se queja mucho, yo diría sus agencias de seguridad se quejan de que México no está dando la seguridad o la cooperación que antes daba, sobre todo en temas de inversiones del narcotráfico en México y este asunto, pues obviamente hay insatisfacción en Estados Unidos y va a seguir ahí porque es un tema de enorme importancia para Estados Unidos. El cuarto desencuentro ha sido en todo lo que tiene que ver con las políticas energéticas del gobierno de México y donde Estados Unidos se acusa pues de que son violaciones claras al Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Y el quinto desencuentro y podría extenderme, pues ha sido en temas hemisféricos precisamente el tratamiento que se debería de tener hacia dictaduras como Cuba, Nicaragua y Venezuela. El último quinto elemento que hay que destacar también es que el presidente López Obrador goza de una gran popularidad en México, un apoyo bastante marcado de la mayoría de los votantes y frente a un presidente Biden que está en un declive importante, casi sin precedentes, sin popular y frente a las elecciones que serán en noviembre próximo al Congreso donde los demócratas, el partido del presidente Biden, pueden perder fácilmente las elecciones. ¿Cuál es la substancia de la política? Miren, yo creo que lo más importante por mucho es el planteamiento del presidente López Obrador en migración, donde solicitó más visas H-2A, es decir, visas temporales para trabajadores que no son agrícolas, sino de otros sectores, y visa H-2B para trabajadores agrícolas. Además, solicitó nuevamente la legalización de los 11, 12 millones de indocumentados, de los cuales de 5 a 6 millones son mexicanos. A mí, desde luego, este planteamiento me parece correcto, ¿sí? No quiere decir que vaya a ocurrir, porque sabemos bien que para que haya una legalización de ese tamaño, pues se necesita la cooperación de los republicanos y eso simplemente no va a ocurrir y menos en el ambiente preelectoral en Estados Unidos. Pero para México es volver a los temas importantes, porque no hay duda que el tema más importante para México sigue siendo el tema de la migración. Hay que recordar ahora que la mayoría de los migrantes que van a Estados Unidos no son de Centroamérica, son mexicanos. Esto es un cambio de tendencia en los últimos 10, 15 años. La mayoría de los migrantes ya no eran mexicanos, regresaban a México más mexicanos que los que salían. Ahora ya no es así, están saliendo cada vez más mexicanos. Esto se debe claramente a dos factores. En primer lugar, sí hay una fuerte demanda de trabajadores no calificados en Estados Unidos en los servicios, porque muchos trabajadores nativos pues ya prefieren no tomar esos trabajos y entre la recuperación que se dio en los últimos dos años hay esa fuerte demanda de trabajadores. Y dos, también hay que decirlo, al relativo estancamiento de la economía mexicana, porque no hemos crecido lo suficiente en los últimos cuatro años. Hay otros temas, como ya mencioné, insatisfacción de las agencias por la limitada cooperación de México en materia de seguridad, crimen organizado, narcotráfico. Sí, también hay la insatisfacción por las políticas energéticas que afectan a las inversiones de las empresas, Estados y otros países en ese sector. Según la mayoría de los expertos, estas decisiones unilaterales de México que implican cancelación de permisos o cancelación de inversiones que ya estaban realizadas o que venían en camino, pues sí son violaciones al TEMEC. Menciono todo esto porque esto va a seguir más allá de la reunión. ¿Cuál es mi balance de la reunión? Mire, creo que la reunión tuvo resultados, digamos, positivos en la medida en que no fue una reunión que desuniera más a los dos países, al contrario, creo que se restableció el diálogo presidencial y aceptemos que entre México y Estados Unidos el diálogo entre presidentes es absolutamente indispensable. Yo lo que lame es que Estados Unidos no haya invitado hasta hoy al presidente López Obrador a una visita realmente de Estado o por lo menos una visita oficial de trabajo en toda forma. El presidente no ha ido al Congreso, no ha visto a todos los demás sectores de opinión en Estados Unidos y eso es una, yo creo que es una omisión y espero que más adelante sí lo inviten a una visita de Estado. Me parece buena voluntad la respuesta de Biden de decir sí, sí vamos a ampliar las visas H2A y H2B pero evitó desde luego dar cualquier número. México había solicitado que sean 300 mil visas pero obviamente si Estados Unidos lo piensa hacer, si la administración Biden piensa empujar en esa dirección que yo creo que sí lo harán no significa que van a dar un número porque automáticamente eso causaría dos efectos que habría mucho más solicitantes en México y dos y más importante un rechazo muy marcado en sectores del Congreso no les importa la falta de oferta de mano de obra en Estados Unidos sino lo que les importa es la política y oponerse a las políticas migratorias de Biden hay un tema que sigue ahí que es la mala relación del presidente López Obrador con sectores del Congreso yo subrayo la mala relación con Bob Menéndez que es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado y que es un aliado del presidente Biden en los desencuentros pues hasta han estado en los medios y creo que eso pues no le hace bien a ninguno de los dos países pero desde luego no le hace bien a México México no se comprometió a cambiar su política migratoria va a seguir haciendo su labor de contención migratoria y yo creo que en esa medida Estados Unidos la administración Biden va a dar más o menos visas según vea la cooperación real de México creo que de los cinco puntos que presentó el presidente López Obrador la verdad algunos no son significativos y otros pueden serlo gasolinas decir que vengan los consumidores de Estados Unidos a los estados fronterizos de México a comprar gasolina más barata pues mire a los que les interesa ya lo hacen ya hay muchos que se cruzan no sé si todos los días o una vez a la semana a comprar gasolinas es una situación de facto eso ya existe pero además pues llama la atención que México esté dispuesto a subsidiar precios bajos de gasolinas para los consumidores de Estados Unidos ya a nosotros nos cuestan cuatrocientos mil millones de pesos al año nos clara a la disponibilidad de Estados Unidos los gasoductos del norte de México para pasar gas de Texas a Nuevo México California y Arizona pues francamente a lo mejor eso le sirve a Estados Unidos yo me declaro ignorante incompetente para ver si esa propuesta es importante los aranceles pues o sea reducir todavía más los aranceles pues para eso está el T-MEC y habrá que tener quizá una negociación para ver en qué en qué productos se pueden reducir aún más los aranceles para que tengan un efecto real en los precios sobre todo de los alimentos que están afectando mucho a la población tanto mexicana como de Estados Unidos la propuesta cuarta que es incentivar la producción en América del Norte pues en otras épocas tenía otro nombre se llamaba sustitución de importaciones de la región ahora no de Estados Unidos o de México sino de la región T-MEC y no lo dice el presidente López Obrador pero yo creo que está pensando sobre todo los productos asiáticos y sobre todo los productos de China desde luego es una propuesta ambiciosa pero va en el sentido correcto de favorecer políticas que se encuadran en lo que ahora se llama el NIR Shoring es decir producir más cerca de América del Norte lo que yo creo es que algunas de las políticas del presidente sobre todo en materia energética contradicen esta ambición de que se produzca mucho más en América del Norte por último pues migraciones esto de las visas y la legalización me recuerda pues volver a lo que hace 20 años le llamaban la enchilada completa sí y me recuerdan pues a los acuerdos de braceros perdón pero así les decían que se empezaron en 1942 y se suspendieron en Estados Unidos en 1964 pero en todo caso si quiero subrayar algo es un cambio total de la postura del presidente López Obrador presidente López Obrador en su campaña y en los primeros años de su administración estaba concentrado su discurso era vamos a crear en México los empleos para evitar la penuria de los migrantes evitar las verdaderas pues sacrificios que hacen los migrantes ahora no ahora se propone que mejor sí, sí hay que mandar trabajadores mexicanos a Estados Unidos en una forma legal y yo creo que aquí lo que el presidente López Obrador no lo dice en sus propuestas pero está implícito es que las remesas se han convertido en la segunda fuerte más importante de ingresos para México después de la industria automotriz y literalmente duplican el monto total de las inversiones extranjeras dicho de otro modo el presidente López Obrador me parece ha descubierto que después de todo los trabajadores migrantes sí mandan remesas en un volumen importantísimo y que esa puede ser quizá la fuente de financiamiento más importante para México en los próximos años yo ahí terminaría mi comentario y estoy listo pues para comentar o si hay preguntas o dudas aquí estoy muchas gracias gracias doctor ¿quieres comentar? un comentario nada más pues histórico en eso que dice el embajador de que efectivamente López Obrador por parte de la oferta que iba a crear tal cantidad de empleos ofreció siete mil millones perdón siete millones y medio no siete mil siete millones y medio de nuevos empleos esa era la oferta original de López Obrador y además iban a ser empleos suficientemente bien pagados y dignos como para que los mexicanos no tuvieran que emigrar pues básicamente Estados Unidos esa oferta el comentario que iba a hacer yo lo hizo en su momento Francisco Madero en su libro dos años antes de la elección presidencial de 1910 él ofrecía que de llegar al poder generaría las condiciones también para que no se tuvieran que ir los mexicanos y también López Portillo no sé si algún otro presidente por ahí haya hecho esa misma oferta pero yo lo detecté en Madero y en López Portillo que también hizo la misma oferta obviamente no es fácil cumplir eso casi utópico y López Obrador retomó esa oferta y bueno pues ya la realidad se va imponiendo y al contrario está viendo que gracias a las remesas que yo no sé si todas son de mexicanos que trabajan allá porque hay gente que dice es demasiado probablemente es parte también de dinero del narcotráfico no lo sé pero hay quien lo sostiene pero bueno el caso es que las remesas están ayudando mucho a sostener la economía mexicana como ustedes saben y entonces ya vio López Obrador que sí que más incluso conviene para un poco aflojar la tensión del desempleo en México y que se vayan allá pero legalmente que ya eso ya también había ocurrido hace años en los 40 50 habían esos contratos para que temporalmente fueran mexicanos a trabajar legalmente y se regresaban sin problema bueno pues esa propuesta yo creo que no está mal pero evidentemente es un viraje que hace que la realidad provoca que López Obrador pues ya se por lo menos en ese tema asiente más se asiente más en la realidad bueno podemos empezar a oír otros comentarios y pasar el micrófono el micrófono no sé si el embajador Miguel ¿quieres hacer algún comentario? bueno un poco sirven de afirmar si hay un cambio total de postura del presidente López Obrador en materia migratoria él fue muy crítico de las propuestas su propuesta es idéntica a la del presidente Fox para decirlo con toda claridad es idéntica es la misma y de hecho ustedes recordarán que Vicente Fox hablaba de que los migrantes mexicanos eran héroes y eran héroes les dio tratamiento no solo de buenos mexicanos sino de héroes y pues López Obrador acaba de hacer exactamente lo mismo acaba de decir gracias a ustedes pudimos sortear la situación la pandemia gracias a las remesas de los migrantes entonces no deja de ser paradójico ese cambio de postura es que totalmente las remesas están siendo el mejor programa social que tiene México hoy en día respecto respecto de la de lavado de dinero nada más quería comentar pude ver un análisis que me pareció súper interesante los estados expulsores de migrantes no necesariamente son los estados que más remesas están recibiendo no sé si se entiende la mayor cantidad de remesas se está yendo a los estados del pacífico si así es entonces es 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 bastante bastante se puede puede uno inferir que el dinero no está regresando a las familias de los que salieron de los estados que expulsaron migrantes están yéndose a otros lados hay que seguir el dinero pero a ver antes antes de de comenzar les quiero pedir en la parte inferior derecha van a ver un botoncito si pueden compartir este space en sus redes sociales se los vamos a agradecer es muy importante que esta conversación llegue a la mayor cantidad de escuchas y también quería hacer un comentario embajador la verdad es que eres muy humilde al decir que conoces algo de estados unidos después de que has estado en el servicio exterior desde 1979 y que bueno has estado en diferentes en diferentes países yo quería quería y en tu experiencia como como funcionario de la secretaría de relaciones exteriores y embajador y pues has estado en varias me imagino discusiones de este nivel yo me imagino que ocurren dos discusiones ocurre la discusión hacia los medios y ocurre una discusión privada mi primera pregunta si es que tú crees que esa ese es el tema lo que nos estamos nosotros enterando es lo que es público pero también habrá puntos que se negocian en privado y que de hecho se deben haber negociado desde antes tampoco no llegan a negociar en estos en un par de días estos se negocian desde antes y a lo mejor se toman la fotografía y se firma esta semana pero eso ya se negoció desde antes cuál es cuál es tu impresión al respecto tú crees que esto sea como lo supongo o tienes una lectura diferente mira en las negociaciones de este tipo visitas de trabajo de presidentes siempre hay lo que tú señalas bueno hay una información que se da a los medios en una forma yo diría sintética digerida etcétera digamos manifestando lo que hoy llamamos la narrativa esta es la narrativa de fuimos a Estados Unidos a hacer esto se lograron estas cosas estos objetivos y le vamos a dar seguimiento a la visita en las reuniones privadas que ya son a veces nada más de los dos presidentes ellos solos o a veces con sus equipos principales pues se ven más detalles de lo que cómo se podrían instrumentar algunas de estas propuestas y raramente se concluyen en una visita de unas horas entonces aquí lo que habrá que ver es cuál es el seguimiento real que se da a estos temas siendo el tema migratorio el más importante yo creo que van a ser muy cuidadosos y quizá en lo privado el presidente Biden o alguno de sus colaboradores dijo no podemos salir públicamente a decir que vamos a dar 300 mil visas no lo podemos hacer porque eso crearía dos reacciones no queremos alentar más la migración si decimos que hay 300 mil visas pues a lo mejor tenemos un millón de aplicantes y dos pero que no es el tema más importante el otro es no causar una reacción negativa de los republicanos que como repito creo que no les interesa mayormente el tema sino lo que quieren es oponerse a las políticas del presidente Biden para ganar las elecciones en noviembre y recuperar la Casa Blanca en 2024 vamos a ver o sea qué sucede en los próximos días y semanas cuáles son las reuniones de seguimiento que se dan a los diferentes temas ahora esto de las visas hay que recordar son decisiones unilaterales del gobierno de Estados Unidos no es que México le hagamos un acuerdo migratorio o sea no no es eso es simplemente pedirle a Estados Unidos pues que levante el número de visas que otorga H2A y H2B y Estados Unidos yo creo que lo va a hacer a discreción ahora sí que viendo cómo se qué tanto es la demanda qué tanta es la oferta que tenga solicitudes de empresas y de organismos de representación de empresas para decir si necesitamos qué sé yo lavaplatos o meseros o choferes en tal región de Estados Unidos en tales ciudades si se necesita etcétera eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas o meses pero no estamos hablando propiamente de un acuerdo migratorio estamos hablando de que México le pide oye aumenta tu número de visas así como México también las aumentó a 30 mil visas para trabajadores guatemaltecos en la zona fronteriza son decisiones que toma cada país que sabemos que le benefician a México por supuesto si se llega a hacer pero no es una negociación entre los dos equipos quizá lo que más haga Estados Unidos es informar con discreción a las autoridades mexicanas de cuántas visas están otorgando en la realidad pero tratando de evitar una reacción política de contrario yo quería subrayar sobre el tema del tema de las visas creo que la verdad es que se ha utilizado más como una tarjeta de cambio político que realmente una herramienta que sí resuelva un problema porque sí claramente hay un problema tanto migratorio de mexicanos en Estados Unidos como también acabar con la industria de los polleros de los transportistas y la forma de acabar es formalizándolo y una forma de formalizar es establecer los programas con visas y orden no sé tienes algún comentario adelante sí mira yo también te diría yo creo que es realmente muy difícil acabar con pues con los polleros y con el tráfico de migrantes porque siempre hay alguien que se va a beneficiar muchas veces estas son verdaderas redes a mí lo que me preocupa es que ya no son el antiguo la imagen que tenemos del pollero perdón la expresión el pollero buena onda que yo te ayudo a cruzar y me da 100 dólares o 500 dólares no desafortunadamente ya no es eso ya es verdadero crimen organizado como es el crimen organizado metido en el narcotráfico o en otros tráficos ilegal que como hemos visto y recientemente San Antonio te lo muestra pues son es un tráfico criminal de personas no les importa que mueran 50 migrantes de calor y asfixia porque son pues son eso son criminales ahí es donde yo creo que si se puede hacer algo no solo aumentando las visas sino realmente viendo quién se está beneficiando de este tipo de tráfico que llevan a cabo organizaciones criminales muy poderosas donde empieza la red en México o en Centroamérica donde pasa por toda una serie de puntos en México cruza la frontera llega a veces hasta ahorita nos enteramos en San Antonio pero a veces llega bastante más lejos estos camiones sin que nadie los lo perciba o los detecte y yo creo que de esos camiones cruzan muchos muchos nos enteramos de las desgracias pero no no nos enteramos de todos los traslados comillas exitosos bueno con una acción coordinada más seria policiaca bien profesional se podría detectar quién se está beneficiando de este tráfico porque son cantidades multimillonarias las personas ahorran cinco o diez mil dólares para poder estar arriba de esos camiones donde desafortunadamente pues a veces se encuentran la muerte estaba escuchando que la gente que falleció en Texas había pagado hasta quince mil dólares y bueno si es una industria por migrante exacto no no cada era la contabilización era más de medio millón de dólares que habían recibido por todos los que habían pagado y que se habían muerto en ese camino o sea es una industria es una industria que seguramente corrompe autoridades en los dos lados de la frontera y es es este pues es una desgracia no respecto de sobre el tema de la gasolina nada más quería subrayar que a mí me parece que eso es dumping lo que le propuso el presidente el día de hoy es dumping o sea te voy a vender un producto subsidiado más barato a mejores condiciones de mercado que tu costo de producción en Estados Unidos y hay que subrayar lo que la gasolina el cincuenta por ciento de las exportaciones de gasolina de Estados Unidos van a México entre el cincuenta y el sesenta me da la impresión de repente leo y digo o sea es como recuerdo esa frase de Pancho Garabato que decían Pancho Garabato compra caro y vende barato ¿no? o sea digo perdón pero es una tontería no solamente es una violación a la ley por dumping sino es una tontería no sé qué opinión tengas tú pues sí o sea técnicamente tienes toda la razón yo creo que el presidente lo que va a estar tratando de decirle es que ayudo con el malestar que tienen los consumidores en Estados Unidos con la brutal elevación del precio de las gasolinas desde el último año y además sobre todo este año por la guerra en Ucrania se fueron a las nubes los precios del petróleo el gas y otros energéticos y obviamente el presidente le está haciendo un guiño diciendo bueno te ayudo con los consumidores del sur de Estados Unidos lo que no se dice es que eso pues los consumidores de Estados Unidos no tienen los que lo quieran hacer ninguna barrera pueden cruzar por cualquiera de los 51 cruces fronterizos llegar cargar gasolina y regresarse nadie les va a pedir una credencial nadie les va a decir traes placas de Estados Unidos no te vendo gasolina nada entonces es un algo que ya de hecho sucede pero además pues digo también tiene un costo tiene un costo o sea a nosotros el subsidio que está dando el gobierno de México el presidente López Obrador de su gobierno a las gasolinas en México si seguimos así son 400 mil millones cuantos mil millones de pesos al año eso es muchísimo dinero nos puede acabar costando entre 18 20 mil millones de dólares de veras vamos a hacer eso digo yo entiendo el presidente quiere evitar a toda costa el aumento de los precios de las gasolinas pero el subsidio puede causarnos si continúa indefinidamente un enorme boquete en las finanzas públicas y ya sabemos todos que cuando empiezan los enormes boquetes en las finanzas públicas pues lo que puede pasar o sea cuando hay un déficit su presupuestal verdaderamente grave pues podemos entrar en una situación verdaderamente complicada ahorita tenemos estancamiento económico o muy bajo crecimiento económico bajísimo pero tenemos algún orden en las finanzas públicas si esta medida de subsidiar las gasolinas se mantiene para mantener la popularidad electoral pues puede acabar siendo una una enorme enorme trampa y para la economía mexicana y luego extenderse la de cortesía a los Estados Unidos pues es comillas un gesto de buena voluntad pero es sumamente costoso bueno y escuché la grabación y incluso le ofreció incrementar la gasolina mexicana en la frontera o sea no entiendo nada estamos en el mundo al revés o sea de qué se está tratando esto el yo antes de pasar el micro ya hay un par de personas que nos han pedido el micrófono que están aquí arriba me gustaría saber tu posición o tú qué piensas de los países centroamericanos que vieron y bueno los que los que los que decidieron principalmente los que decidieron no asistir a la cumbre en Los Ángeles y que y que se sienten representados ahora por la presidencia de México que estarán pensando de que ahora el México que no fue en solidaridad por ellos ahora tenga una reunión en privado porque eso al final de cuentas lo que termina sucediendo hoy es una reunión en privado no voy al summit regional pero voy al tengo un evento privado ya no necesariamente representará sus intereses si representará sus intereses o no qué opinas bueno yo creo que para ellos lo que está ocurriendo pero ahí sí fue para los yo creo que para los tres presidentes de Guatemala El Salvador y Honduras fue un tiro en el pie que les va a costar y está costado y les puede costar más en el futuro pero los tres casos son distintos Guatemala el presidente dijo que no iba por las objeciones que habían puesto las ONG seguramente apoyadas por el departamento de estado a que se nombrara nuevamente a la procuradora de la república de Guatemala quien ha sido señalada de irregularidades y el presidente Jimatey dijo no se metan con eso es una decisión soberana de Guatemala y es más no voy porque están criticando ese nombramiento que yo hice y no estoy dispuesto el presidente El Salvador no fue por razones verdaderamente yo diría exclusivamente de su de su incumbencia el presidente Bukele pues es también un gobernante muy peculiar también está concentrando todo el poder en su persona y está teniendo o sea una cada vez más desavenencias públicas con el gobierno de Estados Unidos los acusa desde luego de injerencismo los acusa de que ellos patrocinan las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que lo critican a él y ha tomado pues esta actitud de digamos no sé si llamarle de rechazo y al mismo tiempo de ensimismamiento que no sé a dónde lo va a llevar pero es en este momento el presidente Bukele es absolutamente una persona muy popular en su país vamos a ver si esto le dura y la tercera persona que no fue pues fue la presidenta Yomara Castro que yo creo que ella sí lo dijo con claridad yo tomo la misma postura que López Obrador yo tampoco porque no se invitan a los tres países Cuba Venezuela y Nicaragua y eso está mal tenemos que ir todos probablemente de los tres ella sea quien más ahora diga híjole a mí sí me gustaría tener este trato están pasando hay un esquema de integración centroamericana y el esquema de integración centroamericana pues está en una crisis cuando los países pues no se están poniendo de acuerdo tienes a estos tres países que no fueron por decisión propia Nicaragua que no fue invitada Costa Rica que sí fue y este entonces pero todo el esquema de integración centroamericana pues está cayendo en una situación muy difícil hay que recordar que no hace mucho Estados Unidos les dio a esos países el CAFTA que era el acuerdo de libre comercio con Centroamérica y este entonces tenían su propia interlocución con Estados Unidos y no era pues desde luego a través de México en fin creo que esos países esos gobiernos van a pagar un costo quizá más alto que el que va a México porque México finalmente pesa mucho y es muy importante para Estados Unidos adelante árbiter hola qué tal qué tal Miguel buenas tardes no te había saludado José Antonio tampoco este nada esto esto de la de la gasolina la verdad es que no tiene sentido financiero económico pero sí tiene un sentido político lo que yo creo que va más por ahí la verdad es que si algo está afectando las posibilidades de los demócratas hacia noviembre es precisamente la inflación y precisamente guiadas por el por el precio de la gasolina así que pues yo creo que es un poco echarle limón a la herida al llevar ese tema porque esa gasolina pues viene a Estados Unidos como ahora vamos a regresar a Estados Unidos no tiene sentido más que por ahí entonces este de veras pero bueno Miguel este te quería yo preguntar de 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 quien Salazar a ver sé que eres diplomático Miguel y a lo mejor te quiere reservar tu opinión pero ojalá nos puedas decir qué onda con el embajador recordemos rápidamente que hace unos días salió el 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 reportaje del New York Times donde donde habla de la cercanía de quien Salazar con el gobierno y el recelo que provoca en el en el departamento de estado en Estados Unidos este y si vaya que lo hemos visto ya ya nos cuestionamos cómo es que el embajador apoyó esa reforma eléctrica eléctrica energética que finalmente se cayó por se cayó este por la presión y la la unidad de la alianza pero él apoyó dijo que sí que que estaba bien actualizar la ley no y luego después este también en hace alusión el reportaje del New York Times que en en corto con Lorenzo Córdoba y otras personas este hablaba de 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 si había o no había habido fraude en el 2006 y por último también cuestionando sobre la los beneficios o no del de mexicanos contra la corrupción híjole pues ya más alineado la al al gobierno actual no se puede Miguel entonces este no sé que que debemos de entender de este de este embajador Miguel mira voy a comenzar por aquí el año pasado el colegio de México impulsó un libro que ya se publicó que se llama los embajadores de Estados Unidos en México coordinado por Roberta Layu Celia Toro y otras 12 profesoras historiadoras del colegio de México entonces tú ves ahí las personalidades de más de 20 embajadores a lo largo de 200 años y vas viendo realmente que tanto la personalidad del embajador puede o no ser definitiva en la conducción de la relación bilateral yo creo que la conclusión que puede sacar la primera es que sí que los embajadores sí se importan los embajadores de Estados Unidos en México sí importan la manera en que interpreten sus instrucciones y la relación que tengan sobre todo con su presidente entonces tú tienes embajadores que han sido pues digamos miembros de la burocracia y no tienen la verdad un peso mayor más allá del departamento de estado el departamento de estado les conceda en cambio tienes otros presidentes que son amigos personales y muy cercanos al presidente de Estados Unidos voy a mencionar un caso que ya es histórico pero fue muy importante Josephus Daniels fue el embajador de Roosevelt en México en los años del presidente Cárdenas y algunas de las cosas que han pasado con Ken Salazar me recuerdan a esa figura yo tengo la impresión de que Ken Salazar teniendo esa relación personal política y esto es muy importante él es un político pues de los más altos niveles del partido demócrata ha tenido cargos muy importantes de senador secretario del interior o sea del gabinete de Obama muy importante este señor pues a veces no tiene no coincide con lo que diga el departamento de estado yo creo que en el departamento de estado empezaron a acumular frustración con una serie de cosas con los tres ejemplos que tú mencionas y que están mencionados en el artículo y seguramente muchos otros donde dicen pues el embajador no nos hace caso y como decimos en la jerga diplomática te vas por la libre haces lo que quieres total tú te acuerdas con el presidente eso tiene un límite eso tiene un límite porque obviamente el presidente el que sea pues no tiene tiempo de tener acuerdos con el embajador con su embajador en México y pues para eso tiene al secretario de estado y al subsecretario y al jefe del mexican desk etcétera y otros secretarios y colaboradores entonces de vez en cuando lo puede escuchar pero no puede darle el personal seguimiento a la relación diaria dicho esto yo creo que he visto que hay embajadores de Estados Unidos que tienen que adoptan una actitud que es yo me voy a ganar la confianza del presidente de México y en ese esfuerzo invierten y invierten mucho tratan de ganarse la confianza del presidente y llegando a gestos o con actitudes que en otro momento uno diría oiga pero eso no se esperaría del presidente de Estados Unidos digo del embajador de Estados Unidos en México en los temas de derechos humanos sociedad civil que refleja el artículo en los temas por ejemplo reabrirlo de 2006 pues es un caso de totalmente cosa juzgada en México y en Estados Unidos y en todos lados entonces ¿para qué reabrir eso? yo creo que el embajador ha tratado de ganarse la confianza del presidente López Obrador probablemente lo ha logrado más que ningún otro porque también hay que decirlo ningún embajador de Estados Unidos que yo tenga memoria ha tenido el nivel de acceso de Ken Salazar directamente a la oficina del presidente quizá esos encuentros debieron haber sido más discretos menos públicos de lo que han sido hasta ahora y probablemente yo creo que la gota que derramó el vaso es que Ken Salazar no logró que el presidente fuera a la cumbre de Los Ángeles entonces creo que los colegas o sus colegas en el Departamento de Estado pues tienen frustración con una serie de temas de los que ya hablamos aquí que sienten que no avanza la relación para beneficio de los Estados Unidos y bueno pues muchas veces en esos casos pues hay que buscar un culpable y entonces creo que el artículo de New York Times refleja mucho esta de o sea las cosas no van como quisiéramos pero no es culpa del Departamento de Estado sino es más bien culpa del embajador yo sí creo que el embajador se excedió eso lo quiero dejar clarísimo por supuesto que se excedió en ese tipo de actitudes probablemente buscando tener la confianza del presidente para tener una mejor relación y es político así si ustedes pueden ver si a veces los políticos sobre todo de alto nivel con conexiones directas con su presidente creen que lo pueden hacer todo ese sería mi comentario muchas gracias embajador doctor Crespo si sobre sobre esto el embajador quería comentar y preguntarle un poco a Miguel el New York Times tiene una postura evidentemente pero si refleja me imagino las posiciones de otros actores políticos en Estados Unidos no solo el Departamento de Estado que debe estar molesto por eso que refleja el embajador sino que me imagino que otros personajes otros departamentos no están muy a gusto con lo que está pasando con el embajador aquí Salazar y desde luego pues muchos republicanos que apoyan o aprovechan para golpear pero ayer al respecto comentaba Lorenzo Mayor por ejemplo que era una posición del periódico que ese periódico pues siempre ha estado en contra de López Obrador y que esa era una forma de pegarle a López Obrador al decir Salazar ya es amigo de López Obrador y está apoyando sus políticas y yo le decía no es que debe estar reflejando también a muchos otros sectores por ahí dentro de los propios demócratas o incluso el gobierno y ya no digamos los republicanos pero algo que también quería comentar cuando salió el artículo de New York Times me habló un periodista norteamericano que me decía que esto que hizo Salazar también de medio avalar lo que sí hubo fraude en 2006 y que si se reconoce que el embajador es como la voz del gobierno norteamericano pues que se podría entender como el gobierno mexicano perdón norteamericano a que eventualmente incluso también López Obrador si llegara a perder su partido en 2024 pues pudiera sentirse más autorizado y más apoyado a volver a reclamar fraude en fin este que pues que la voz del embajador incluso si va o sobre todo bueno si va por su lado y de pronto dice lo que piensa y de pronto se sale digamos de una línea si no es reconvenido por el gobierno pues se da por hecho de que esa es la voz del gobierno norteamericano aunque no sea estrictamente así si eso pues como lo podríamos interpretar en fin o si de veras eventualmente el gobierno le pone un alto a Salazar o lo frena o eventualmente lo remueva mira mi opinión es uno no o sea claro que el new york times es un periódico que pues toma posiciones es crítico etcétera han sido críticos de lópez obrador sin duda no es el primer periódico que es crítico de lópez obrador del presidente lópez obrador también el wall street journal fue muy crítico y de cuando se produjeron estas declaraciones sobre los temas energéticos que Salazar ha dicho me sacaron de contexto yo no apoyé la reforma y quizá el embajador cometió ahí un gran error no es bueno para un embajador hacer declaraciones en público en un idioma que no es tu idioma materno precisamente porque pues tu lenguaje no es tan tan rico y o sea los matices se pierden y probablemente el embajador él dice que no quiso decir lo que le atribuyeron pero por empeñarse en hablar en español pues las expresiones así se interpretaron lo que no estaría yo de acuerdo con mi profesor querido director de tesis Lorenzo Meyer es que es nada más el periódico el New York Times no eso no por supuesto el artículo está inspirado y está elaborado con fuentes del departamento de estado del consejo de seguridad nacional Juan González participa ahí ampliamente y de pues fuentes de la propia embajada entonces o sea eso implica que hay muchos actores del gobierno de Estados Unidos no sólo del departamento de estado que no les gusta estas posiciones dos creo que también hay obviamente clarísimamente sectores en el congreso que pues tampoco les gusta las posturas del presidente López Obrador de apoyar a Cuba Nicaragua y Venezuela para que fueran a la cumbre y si no no asistir a la cumbre porque no se les invitó digo ahí estuvo el intercambio entre el senador y el canciller Marcelo Ebrard público por ese tema y también están muchas ONGs o sea además de sectores del congreso hay think tanks y ONGs pues que son críticos de la postura del presidente de criticar a los a los medios a periodistas y todo esto pues tiene un reflejo en la prensa de Estados Unidos como lo ha tenido también en otros países el Financial Times el Economist pues también han sido muy críticos de la gestión del presidente López Obrador de modo que no creo que sea un tema exclusivamente de los medios sino que refleja pues por decirlo digamos una expresión clara o sea el desencanto o que no les gusta las posiciones del presidente López Obrador en los temas en los temas de ONGs de derechos humanos pues obviamente no les gusta y lo han estado diciendo y creo que eso es lo que refleja el artículo New York Times pero sobre todo refleja los puntos de vista la verdad de funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional muchas gracias a ver vamos a ver tenemos a Pablo quien amablemente ha estado esperando con su manita arriba adelante Pablo si vas directamente a la pregunta si estás ahí muchísimas muchísimas gracias sociedad arbítor doctor Crespo embajador qué gusto saludarlo sociedad antes que nada qué bonita introducción pusiste hoy doctor embajador pues más o menos previniendo pues la forma de pensamiento del López Obrador con los años 70 este tipo de visitas si ustedes no sé es la pregunta que les quiero hacer lleva un equipo de trabajo que bueno por ahí puede estar una alguna posible sucesión como se manejaba en esos años que van justamente para el acercamiento con los funcionarios de Estados Unidos como empezar a tener sus sus validaciones también embajador no sé si bueno usted va a estar en una postura muy difícil porque obviamente se están rompiendo todos los convenios y pues en especial ahorita con el Estados Unidos el de Asia o sea las consecuencias por el incumplimiento de esos tratados internacionales con todo lo que se está haciendo entonces usted como lo ve específicamente con Estados Unidos el de Asia Pacífico bueno pues ese ya se van a empezar a manifestar y pues bueno quería quería saber su comentario al respecto tanto de usted como el doctor si me hacen el honor y muchísimas gracias por el espacio si mire yo creo que o sea seguramente pues en en China algunos de los pronunciamientos del presidente López sobre que digamos hoy dijo no pues hay que sustituir las importaciones que traemos de otras regiones para hacerlas todas en América del Norte pues de alguna manera van ligadas a lo que ya había dicho él el año pasado incluso creo que el antepasado de que hay que crear una zona económica en todo el continente en todo el hemisferio unidos económicamente con Estados Unidos para hacerle frente a la competencia de China entonces si es un tema que el presidente López Obrador ha insistido en varias ocasiones con el presidente Biden y luego en la propia reunión de CELAC de los latinoamericanos él dijo eso tenemos que enfrentar unirnos todos para enfrentar la competencia sobre todo de China pues yo creo que sí que al efecto a los gobiernos de China pues no verá con gran simpatía que se le señale de esa manera y no creo que en ese sentido haya una digamos que no vamos no creo que pase de ahí de cierta extrañeza extrañeza esa es la palabra que si bueno llora porque el presidente de México de alguna manera pues nos está excluyendo o señala que hay que sustituirnos a nosotros seguramente les causa extrañeza aunque también pues ven que esta política impulsada por Estados Unidos del del nearshoring que es tratar de que muchas empresas que están en China se reubiquen en América del Norte pues es una política ya establecida muy establecida por parte de Estados Unidos que por cierto también se cumple digamos tiene su contraparte con una polina adoptada en el último congreso del partido comunista donde dijeron vamos a depender menos de las exportaciones y vamos a hacer crecer mucho más nuestro mercado interno porque de alguna manera el mundo pues no es tan 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 amigable y China no debería de depender de sus exportaciones al mundo así es que vamos a hacer crecer nuestro mercado interno así creo que están las cosas todavía no se demuestra y esto hay que subrayarlo que México está violando el ni el TEMEC ni ningún otro acuerdo hay acusaciones hay señalamientos muchos expertos dicen que sí que en efecto algunas de las decisiones que se han tomado en el sector energético si implican violaciones a los al TEMEC y a otros acuerdos pero esto todavía no es un digamos no es cosa juzgada todavía hay que recordar que el TEMEC tiene tribunales y paneles para precisamente arbitrar cuando Estados Unidos puede decir México tú estás violando esto y tendrán en algún momento alguien o sea un tipo de estos paneles pues tendrá que pronunciarse y veremos qué dicen sí pero todavía no es cosa juzgada perdón por el prurito pero siempre es importante establecerlo porque todavía esa situación no ha ocurrido yo me imagino que si Estados Unidos llega a presentar estas demandas y nos vamos a un panel del TEMEC pues México el gobierno de México la va a tener muy difícil porque pueden ser indemnizaciones sumamente costosas y yo a los expertos mexicanos que he consultado en el TEMEC me dice a su visio Estados Unidos en esto tiene razón eso ahí lo dejo pero te refieres al tema de la integración de autopartes o a qué específicamente no a los temas energéticos energéticos ah no no bueno sobre el tema energético sin duda o sea eso es lo que dicen los expertos o sea que en fin mexicanos que todos conocemos y que escriben en los medios y dan conferencias y dicen a su juicio si son violaciones de los del TEMEC estuvimos estuvimos ya aquí en un foro a Kenneth bueno estaba yo pensando en él que no me imaginé que no sé por qué te leí la mente pero imaginé que pensabas en él porque lo tuvimos uno de los principales negociadores y es uno de los grandes expertos que tenemos correcto correcto a ver Fernando adelante cómo estás buenas tardes fer gusto verte cómo estás sociedad cómo estás árbitro qué gusto José Antonio Miguel pues básicamente yo no entiendo cómo podemos decir que es una exitosa visita a Estados Unidos esta visita o sea tenemos un presidente que llega a leer un documento sin ninguna cifra sólida sin ningunos antecedentes importantes sin un elemento argumentos relevantes para efecto de lograr estas visas estamos teniendo visitas ni siquiera de Estado una visita a Biden que el pobre estaba durmiendo con poniéndole difícilmente atención y los temas importantes para México no se tocan o sea es increíble cómo seguimos perdiendo las oportunidades este famoso concepto que acaban de decir varios de ustedes este concepto de la inversión extranjera directa de hacer más competitivo a México de tener mayor inversión que genere empleos de lograr todas estas cosas importantes cuando yo estaba escuchando a Presidente López Obrador hablar de quiénes serían los trabajadores que llegan a trabajar a Estados Unidos con una lista realmente raquítica de lavaplatos y de unas cosas que decía yo por el amor de Dios los mexicanos somos mucho más que lavaplatos y mucho más que gente que va a recoger la cosecha que no tiene nada de malo pero somos hay mucha gente muy preparada con grandes capacidades que quieren emigrar a Estados Unidos para encontrar las oportunidades que aquí no están pudiendo encontrar entonces el escuchar esta visita y descalificarla como un éxito me preocupa porque estamos cayendo en precisamente lo que tanto tanto me preocupa de este gobierno que es la mediocridad y se está convirtiendo en una forma natural de operar en este país el ser mediocre el aspirar a poco el no tener una visión clara o el no tener una visión moderna cuando hablaba de las energías renovables de verdad decía yo por el amor de Dios limitándolas a Sonora y algunos estados fronterizos sin entender la importancia que tiene para México sin estar convencido del tema de las energías renovables vaya es 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 preocupante que se califique como positiva esta reunión perdón pero la química entre Biden y López Obrador y la administración de López Obrador con la administración de Biden es por demás raquítica y tenemos que decirlo con todas sus letras y con toda la realidad de lo que está pasando no podemos decir que tenemos una relación exitosa con Estados Unidos ¿dónde están todos estos programas de desarrollo en conjunto? ¿dónde están todos estos programas de desarrollo de tecnología? ¿dónde están todos estos programas de cooperación? vaya ¿dónde están los programas de cooperación en contra de la corrupción? ¿dónde está esta exigencia de una serie de cosas que tienen que tomar en Estados Unidos? perdón pero yo yo no veo una una situación de una visita exitosa me parece por más mediocre sumamente mediocre y honestamente para el tamaño de la economía mexicana o sea cuando López Obrador se atreve a decirle que China es la fábrica del mundo el mismo presidente Biden lo corrige o sea ese es ese es el nivel que llevamos a una discusión del presidente México el presidente de Estados Unidos y la calificamos exitosa perdón pero no podemos caer en esa mediocridad tenemos que decirlo por su nombre ¿dónde están los temas importantes? carajo debió haber llegado con una una relación numérica claramente importante las personas que quieren emigrar a Estados Unidos y decirle señor presidente los mexicanos que quieren emigrar a Estados Unidos son personas que pueden aportar enormemente a la cultura enormemente a la riqueza de este país son personas que están preparadas son personas que quieren generar sinergias y no a platos honestamente si esto les parece una 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 visita exitosa está permeando la mentalidad mediocre de esta administración ya se nos olvidó a lo que aspiramos como país lo que queremos como un país de clases medias un país exitoso un país innovador no esto no fue exitoso que no fue un desastre menos mal que no fue un desastre pero exitoso perdón pero no lo veo por ningún lado eso es todo mi querido sociedad pero hoy sí no gracias gracias yo coincido no no lo veo yo digo ahora de que pudo haber estado peor la verdad desde que como esté el nivel pudo haber estado mucho peor ah no sin duda pero decirle que exitoso no 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 pero dicen los españoles de acuerdo contigo de acuerdo contigo no sé no recuerdo exactamente de dónde viene el pero a ver Miguel si tienes algún comentario adelante bueno yo yo se me equivoco pero creo que haber sido de mi parte Fernando cuidadoso yo dije que había sido una visita positiva no dije exitosa evité deliberadamente el adjetivo exitosa positiva y para eso di un contexto Fernando después de para lo que a mí me pareció una grave falla de la no asistencia del presidente López Obrador a Los Ángeles después de que literalmente le habían puesto la mesa entonces en los otros los cuatro o cinco elementos que mencioné pues la verdad es que yo pensaba que podría haber salido mucho peor la verdad no salió tan mal discrepo contigo de que no se plantearon los temas que le interesan a México no si se plantearon se planteó el tema de migración quizá y digo es que no podemos hablar de todo pero si las las visas H2A implican mucho más que lavaplatos si hay muchos que son para trabajadores no calificados si en efecto si muchas son para eso pero también hay un tipo de visas ahorita no me acuerdo cuál es la clasificación pero las que se dan precisamente para trabajadores profesionales es la H2B de la que yo fui beneficiario Miguel y quiero decirte una cosa yo te quiero decir una cosa a mí honestamente como mexicano me parece muy triste que tengamos personas sumamente calificadas que quieran emigrar por lo que están viviendo en este país bueno es sí claro es que ese es el fondo de esto estamos estamos en un discurso sumamente mediocre ese es otro tema a mí para mí el tema es por qué la economía mexicana no está creciendo creando oportunidades para todos los mexicanos sobre todo para las clases medias claro claro calificadas ah no no bueno ahí es donde tenemos que ir y nosotros cuando vamos a Estados Unidos tenemos que generar una sinergia de inversión de transmisión de tecnología de transmisión de conocimientos de este desarrollo conjunto regional con una integración vertical fregona y no 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 lo que vimos llevamos viendo tres años perdón pero eso es mi mi visión un poco más ambiciosa si quieres llamarle de lo que la relación de Estados Unidos debería ser yo diría que bueno que eso si lo mencionamos que lo importante México lleva perdiendo una oportunidad histórica ya más de tres o cuatro años si hubiéramos tenido políticas alineadas con la atracción de inversión la verdad es que México debería estar atrayendo el doble o el triple de los volúmenes de inversión extranjera hemos hecho políticas domésticas que pues van exactamente en la dirección contraria equivocada exacto es lo que nosotros creo yo tenemos que transmitir estos diálogos oye pero eso Fernando si lo dije en mi conclusión no no Miguel no estoy criticándote como mediógeno ni mucho menos las políticas internas contradicen el afán del presidente claro que lo contradicen porque hace lo contrario en la realidad exacto y eso es lo que es preocupante es lo que tenemos que estar nosotros creo yo en la discusión que bueno que no fue un fiasco del tamaño del mundo que bueno ya tuvimos suficiente con la reunión de Los Ángeles a la que no quiso ir este señor por un berrinche absurdo de tres dictaduras que no deben estar representadas por ningún motivo en una reunión de países democráticamente funcionales eso es claro ahora y además yo creo que lo que tenemos que exigir poner Miguel la exigencia de una relación bilateral que sea enriquecedora que esté luchando contra los problemas bilaterales que tenemos en forma coordinada y no ahí pues medio haciéndole medio no y con Ken Salazar apareciendo y diciendo que lo que él dijo era otra cosa que en realidad no era lo que decía y creo yo que nosotros que somos personas que tenemos la fortuna de haber tenido la oportunidad de vivir muchos años en Estados Unidos una relación de muchos años con socios o con personas que viven en Estados Unidos pues tenemos que subir el nivel a la discusión porque si nosotros cuates si nos van a bajar todavía a cuarto o quinto grado o sea creo que si es un riesgo si claro pero por eso digo que es importante que las reuniones se den o sea podían haberse darado podía haberse todavía enfriado más la relación me parece muy importante la reunión de noviembre de los líderes de América del Norte espero que se pueda preparar bien espero que salga adelante si este y ya eso es mi opinión o sea coincido en que México tiene muchas cosas que ofrecer muchísimo más que ofrecer pero si creo que está bien volver a poner el dedo en el tema migratorio que es uno de los temas más importantes para México no tengo la menor duda imagínate yo hubiera llegado ahorita con Estados Unidos y decir a ver listo tu asistencia técnica aeronáutica civil mañana para poder recuperar el nivel de categoría 1 para poder generar más intercambio comercial entre Estados Unidos y México y el mundo o sea ese debería ser uno de los requerimientos principales formales pero no entiendo por qué no lo hace el observador porque él cree que puede resolverlo en forma natural solito con su gente que no tiene la menor capacidad pero eso es lo que estoy hablando Miguel creo que tenemos que nosotros desde lo que cada uno de nosotros conocemos subir el nivel de lo que debería ser la relación bilateral con Estados Unidos porque de otra forma estamos fregados digo yo soy cofundador de mexicanos contra la corrupción e impunidad y yo te quiero decir que lo que nos está tratando de hacer esto no lo hablo yo como representante de mexicanos pero en general lo que está tratando de hacer de impedir el fondeo de organizaciones que ayudan a organizaciones no gubernamentales a luchar en contra de la corrupción en contra de todas estas cosas pues es increíble debería estar el presidente feliz de la vida de que hay una institución que está luchando contra la corrupción y que está siendo ayudada por todos todas partes de México y todas partes del mundo porque supuestamente es uno de sus objetivos más claros entonces creo que es ahí donde tenemos que nosotros subirle el nivel y exigir que las cosas cambien perdón ya me alargué demasiado sociedad no tienes tienes razón digo desgraciadamente y vuelvo otra vez al tema o sea desgraciadamente el mundo no es lo que debería ser y este gobierno no es lo que lo que está haciendo no es lo que estoy totalmente de acuerdo contigo deberíamos de tener una agenda de más integración de más intercambio no solamente de productos de personas de habilidad de conocimiento de cultura de muchas otras cosas que no se están discutiendo el tema el tema del desarrollo de las energías renovables la agenda política que tienen en Estados Unidos la agenda económica energética de promoción de desarrollo México podría ser una plataforma excelente para manufacturar celdas solares a escala mayor de ayudar en la reforma energética que está ocurriendo transformación energética que está ocurriendo en Estados Unidos México podría jugar un papel fundamental las condiciones geopolíticas están ya no debería ser México y no lo es pero esa es la agenda que tenemos que impulsar porque de otra forma nos vamos a conformar pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo el tema es de que podemos podemos estar este brinque y brinque aquí pero pero la verdad es que la agenda no la la agenda la agenda no se discute aquí o sea aquí podemos estar empujándola y yo creo que debemos seguir empujándola y y y bueno desgraciadamente para como están las cosas este un pequeño avance parece un logro el mantenimiento parece un logro o sea la no destrucción parece un logro y no sé este doctor Crespo si quieres hacer un comentario pues hay que convencer al fiscal porque al parecer tiene bastante influencia en la la diseño de la política exterior por lo menos en temas tan importantes como la cumbre latinoamericana pero en fin desde luego que estamos de acuerdo en que falta mucho que hay cosas que se podrían hacer y no se están haciendo a ver vamos a continuar con tenemos aquí a a ver los micrófonos ya se me perdió la lista Carlos Javier y Oscar adelante Carlos estás ahí Carlos Carlos si no está Carlos a ver Javier Javier estás ahí hola 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 me escuchan bueno 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 si adelante 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 hola sociedad que gusto saludarte otra vez a ti a todo el equipo y también al doctor y al embajador estoy de acuerdo con algunas 70% de lo que acaba de decir el compañero Fernando en la cuestión de los temas de economía y todo esto a mí me gustaría enfocarme en uno muy importante que no sé si ya mencionaste porque entré un poquito tarde pero esa estupidez que hablo de traer de nueva cuenta el programa para regularizar migrantes como el que se adoptó en 1943 que poca abuela en serio yo no sé si la audiencia de este espacio conoce el tema siquiera del programa Bracero no lo mencionó por su nombre pero eso se le llamó el programa Bracero y este programa Bracero si me imagino que el embajador nos va a decir todo lo que en qué consistió y todos los datos importantes pero como inmigrante yo y como hijo de un te les he decir que es una de las desgracias más grandes que le pasó al pueblo mexicano de uno de los programas más injustos que le pasó al pueblo mexicano ya que entre 1942 y el 64 que fue el año cuando yo nací se llevaron a cabo pues estos acuerdos entre México y los Estados Unidos de hecho Avila Camacho fue el presidente que lo inició y la Secretaría de Relaciones Exteriores y el embajador no me dejara mentir son los que tuvieron que arreglar esos contratos y esos acuerdos acuerdos que fueron bien bien chuecos porque nos trataron mucho muy entonces eso sí me gustaría que lo hablaran y que nos dijeran porque todavía en la actualidad independientemente de las justicias de los baños con DDT que le hicieron a todos los mexicanos que iban las rapadas que le hicieron a toda la gente que iba que los bajaban de camiones y los bañaban en desinfectante DDT como que se le echa las cucarachas y López Obrador dice hoy eso me parece fantástico que regrese claro sin las injusticias pero que regrese entonces ¿cuál es su trabajo? ¿cuál es su trabajo de abrir trabajos de rollo inversión para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar son 100 mil los que están emigrando cada mes a los Estados Unidos desde que este señor empezó a gobernar en México entonces traer a cabo ¿cómo se dice? traer el tema otra vez del programa Bracero es indignante es una vergüenza y me gustaría que el embajador nos comentara y el doctor Crespo también porque sé que tienen la historia de lo que sucedió la injusticia y no puede ser algo que va a pasar y de hecho finalizo con esto aún en vida todavía muchos braceros ya murieron pero no se les recuperó mucho de su dinero que les quitaron dentro de estos acuerdos que hubo de estas injusticias el Banco de México y Wells Fargo uno de los bancos más importantes acá hicieron un acuerdo de quitarle dinero a los braceros de sus salarios nunca se los regresaron se los robaron y ha habido todos los presidentes ni Cedillo ni Fox ni Calderón ni Peña nadie nadie le importó resolver el tema de los braceros yo les pido sociedad y a toda la gente que te escucha no olviden esos temas el tema migrante sí lo de la gasolina la economía es importante pero el tema migratorio no puede regresar a la época de Ávila Camacho no puede regresar a la época de Ávila Camacho claro con esto cierro y me gustaría saber qué piensan acerca de eso nuestros invitados bueno tus invitados perdón no son nuestros son nuestros gracias disculpen ya estoy al aire perdón sí Carlos espérenos unos minutos nada más adelante Miguel no bueno en tratar de responder brevemente los acuerdos así llamados braceros empezaron en el 42 en el marco de la 5 de la 5 de la 5 de la mano de obra muchas de la mano de obra se fue de los campos a la ciudad a trabajar en las fábricas y entonces los campos se quedaron vacíos y por eso empezó por supuesto que hay muchas historias de abusos y de abusos de derechos humanos y hay un poco pues historias verdaderamente tristes y dramáticas los acuerdos terminaron en 1964 no porque México los denunciara los denunció Estados Unidos dijo hasta aquí llegamos ya no vamos a continuar con estos acuerdos precisamente porque había muchos sectores en Estados Unidos que decían pues esos acuerdos lo que están haciendo es violan los derechos humanos de los migrantes de los trabajadores migrantes y además violan en fin los derechos laborales en Estados Unidos para los trabajadores que ya están en Estados Unidos fueron digamos los sindicatos los que pidieron que se acabaran esos acuerdos y por eso se terminaron en 1964 lo que es importante tomar en cuenta es que digamos el punto fundamental cada año era determinar ahora sí que la cuota si van a ser 200 mil 300 mil 400 mil o sea ese era el tema determinante de la negociación México siempre quería que fueran más y Estados Unidos siempre trataba de limitar el problema fundamental desde el punto de vista de la relación de los dos países es que los acuerdos pues cubrían a un determinado número de personas pero no cubrían a muchos otros que iban de forma indocumentada de todas maneras a trabajar y se dieron como dije por la presión de los sindicatos en Estados Unidos después de eso la verdad es que los dos países se desentendieron del tema de migración y dejaron literalmente a la libre oferta y demanda de trabajadores con lo cual se crearon situaciones a veces pues francamente inconvenientes yo no me puedo referir aquí a todos los esfuerzos que hizo los diferentes gobiernos para tratar de proteger los derechos humanos de los mexicanos simplemente mencionaré lo que sí se hizo en Naciones Unidas la convención de la ONU sobre trabajadores migrantes años ochentas o recientemente hasta dos mil dieciocho el pacto mundial de migración o sea lo que quiero decirte con esto es que siempre se ha compartido la preocupación por el trato a los trabajadores migrantes en Estados Unidos o en Canadá donde también hay un programa hoy hay un programa de trabajadores migrantes mexicanos que van a Estados Unidos claro es un programa muy chiquito ahora déjenme subrayar una cosa aquí no se está hablando de un acuerdo no es que México dice yo quiero volver a un acuerdo como los de los años cuarentas firmados por lo menos no lo dijo hoy el presidente de esa manera lo que dijo es yo quiero que tú aumentes tu número de visas para que esos trabajadores o mis trabajadores de México y Centroamérica puedan ir legalmente a Estados Unidos bajo el supuesto de que si vas legalmente tienes mucho menos digamos menos vulnerabilidad a que se violen tus derechos en tus derechos tus derechos laborales si tienes una visa legal de trabajo entonces claro que sería ventajoso que aumentaran en esas visas para todos los trabajadores que pudieran ir en forma legal eso no quita que de todas maneras los pueden discriminar o que alguien viole sus derechos laborales pero indudablemente tener una visa es protege de una manera que distinta a que si te vas por la libre no tienes papeles y entonces vives en la incertidumbre permanente de esos tenemos ahorita entre 5 y 6 millones de mexicanos nacidos en México que están en esa situación en Estados Unidos entonces ese es mi comentario sobre los convenios yo no entendí que el presidente esté pidiendo nuevamente un convenio lo que está pidiendo es que aumenten las visas y es una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos ver si las aumenta o no y en qué número el presidente Biden no dio números acuérdense nada más digo vamos a hacerlo pero ahí vamos viendo mi deducción es que no lo quiere hacer porque sabe que va a enfrentar una gran oposición de estados de los republicanos diciendo pues cómo es posible que estás haciendo eso etcétera y bien elecciones entonces la economía de Estados Unidos puede estar demandando muchos trabajadores pero la política de Estados Unidos en este momento rechaza las medidas para atraer trabajadores mexicanos ese es mi comentario nada más aunque puede ayudar a reducir el costo de los servicios en Estados Unidos y todo eso es muy racional pero en los procesos electorales en México en Estados Unidos casi en todo el mundo lo que prevalece son las emociones y el tema de esta preocupación estos movimientos de ultraderecha en Estados Unidos de que está habiendo la sustitución de las personas le hace los blancos por minorías ya sean asiáticos o hispanos o mexicanos realmente es algo que produce emociones muy negativas en Estados Unidos totalmente de acuerdo doctor adelante solamente que veo que nos acompaña por aquí Lorenzo Lazo y pues si él quiere un poco más hacernos una reflexión también sobre estos temas pues sería muy bienvenido y mientras le seguimos dale Carlos a ver si ahora si estás ahí disponible hola Carlos ya disculpen estaba en en camino en una bicicleta primero que nada felicidades por el espacio muchas gracias por organizarlo segundo quiero empezar por decir que es lamentable que se utilice la palabra legal no hay un ser humano legal menos por parte de alguien del gobierno mexicano las personas están irregulares no están ilegales un trabajador viene con documentos regular el hecho de estar en estatus irregular no es en sí una un crimen es una causa administrativa entonces eso es en primer lugar segundo lugar el programa Bracero fue eliminado en gran parte gracias al movimiento de derechos César Chávez mexicano que estuvo peleando junto con otras muchas personas y fue gracias a las denuncias que se hacía maltrato y de discriminación es un es realmente lamentable que un gobierno hable de las que siquiera mencione las remesas y que las mencione como si fuera un espaldarazo a sus políticas es todo lo contrario lo que no acaban de entender es que para cada dólar que las personas tienen que enviar a México son dólares que vienen empapados de sudor de violaciones a sus derechos y en el mejor de los casos porque muchos no regresan y en ese aspecto debo decir que todavía es peor escuchar que se trata a los migrantes como héroes cuando no hay ni siquiera recursos para regresar los cuerpos y ya no digamos los cuerpos las cenizas a México el programa Bracero es una de las mayores atrocidades que se hicieron por el desaseo y la falta de cuidado de parte del gobierno mexicano hacia sus con nacionales en Estados Unidos hay otro programa ahorita el problema es que alguien por ahí yo creo que algún avesado goceador de política internacional se aventó la puntada pues se le vino la idea que otra forma de generar ingresos pues es las las remesas y para generar más remesas pues hay que generar más manos de obra al exterior al estilo de Kim Jong Un y ahí es lo peligroso porque también es lo mismo que pasa con los cubanos ellos están sacando gente para ingresar dinero en el caso de México lo que sí es un hecho es que se están pidiendo más visas para los trabajadores agrícolas para las personas que no están capacitadas lo cual es un es una mentira en sí porque un trabajador agrícola para que te recoja una berry para que te recoja frutos no me acuerdo el nombre en español tiene que estar bastante capacitado no cualquiera lo puede hacer y el gran problema es que es dinero fácil dinero rápido que entra a México pero al final del día es México quien acaba subsidiando a los granjeros de Estados Unidos y Canadá porque el trabajador bien sano se regresa fregado de la espalda y te puedo citar una cantidad de casos impresionantes y llega a sus pueblos llegan a sus pueblos a vivir en precariedad a depender del servicio de salud pública y al final del día es México quien acaba subsidiando a estos granjeros en Estados Unidos y Canadá por lo pronto los dólares ingresaron y al gobierno le sirve como una forma de apalancarse de mantener el crecimiento del país o por lo menos no mantener la negatividad ahora eso es en el caso del programa Bracero en el caso de Canadá el mayor riesgo es una polarización para dos millones de personas aproximadamente no son números confirmados pero muchas de esas personas no van a ser las personas que son trabajadores agrícolas van a ser las personas que tienen un cierto nivel de educación van a ser las personas que ya tienen los medios y la movilidad para la posibilidad de llenar sus papeles para pronto los cuestionarios entonces el mayor riesgo es que ahorita pase eso y finalmente para que una reunión sea exitosa yo quisiera preguntar ¿cuántos millones de dólares en inversión va para México? ¿qué beneficios se lograron? y sería todo muchas gracias buena tarde podría yo decir hacer una aclaración rápidamente adelante nada más eso voy a decir yo soy diplomático de carrera pero en este momento yo no represento ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni al Gobierno de México yo estoy de profesor en el TEC de Monterrey estoy separado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y hablo exclusivamente a título personal y no como representante ni del Gobierno ni de la Secretaría lo quería aclarar porque me pareció que a lo mejor alguien pensaba que yo estoy trabajando en la Cancillería y no, no es así eso es todo gracias muy bien tenemos Oscar hola ¿cómo estás Oscar? gusto verte igualmente ahí me escuchan bien ¿verdad? sí, sí todo bien bueno yo me quedo realmente que yo quería decir prácticamente ya lo dijo todo Soto Hey que le mando un saludo a mi amigo querido y suscribo eso en el sentido también de que estamos llegando tarde estamos llegando tarde a esta a esta mesa de oportunidades en las cuales la estamos perdiendo todos los días en los cuales vemos los indicadores de las exportaciones de China a Estados Unidos que han bajado entre un 15 o algo más ya por ciento desde el 2018 la fecha datos del Banco Interamericano en el cual podríamos estar exportando más de 20 30 mil millones de dólares de lo que ya exportamos al día de hoy y que sin embargo son los temas como decía también no me acuerdo que participó después de Fernando que estamos llegando tarde y perdiendo esa oportunidad son los temas verdaderamente importantes algo que desde el día uno de este gobierno debieron haber establecido en su agenda incluso fuera de si me reúno o no provocar esa reunión lo estamos tratando cuatro años después del inicio de este gobierno cuando el margen de operación pues cada día disminuye más también ojalá que se pueda en un momento dado pues recuperar y establecer algo algo bien suscribo toda esa parte y en cuanto a la parte de los de los migrantes es un tema que a mí me sensibiliza me sensibiliza mucho el hecho que los vemos siempre como los otros como que son aquellos como que no no son lo que son realmente las que son un nosotros y que la enorme mayoría de esas personas pues son familias que en un momento dado buscan un mejor futuro para sus hijos eso es lo que los mueve y me planteo una pregunta se trata de que la migración sea una fuente de prosperidad y solidaridad humana entre las naciones o es un fenómeno marcado precisamente por lo contrario la inhumanidad y los conflictos sociales yo empezaría porque es necesario comprender que el tiempo no se gana ni se pierde simplemente se gasta es la vida esta transcurre irremediable y la gente lejos de políticas ideologías solamente quiere gastárselo bien ya sea aquí en México o allá o el lugar donde se lo pueda gastar mejor significa donde pueda vivir mejor hoy por hoy la migración pues es entre muchos uno de los más grandes desafíos que la humanidad tiene no es un tema de nuestra frontera como Estados Unidos es un tema que sabemos que es mundial y que enfrenta nuestra época de cara a una cooperación internacional es un tema que tan importante que también estamos llegando tarde a esta mesa con este tema si bien la migración puede ser un impulso para el crecimiento económico de cualquier país así como para la disminución en la brecha de la desigualdad tan dolorosa que sabemos que padecemos principalmente ahora en México es cierto que es una fuente también de conflictos políticos y tristemente de tragedias humanas o sea con una suerte perversa para estas miles de personas que mueren en el intento de cruzar fronteras ríos mares qué sé yo eso es de luego que para mí en lo personal representa un gran muy grave fracaso de la política dado que estas migraciones masivas ya se dan en circunstancias pues no reguladas desesperadas y que alimentan la percepción de que las fronteras están amenazadas así como que los gobiernos de un otro y otro lado no las controlan como lo vemos ese sería el punto de vista que yo quisiera poner en la mesa que lejos de cualquier otra circunstancia pues debemos voltear a ver a estas a estos migrantes como lo que son hermanos personas y que tienen una razón de partir quizá por la no no quizá sino desde luego por la falta de oportunidad con la que no los provemos y para mí resulta verdaderamente vergonzoso el hecho de presumir que hoy por hoy la principal fuente de divisas en nuestro México es las remesas más allá de cualquier otro proyecto productivo petróleo vocaciones patentes qué sé yo tantas cosas que México es capaz de poder hacer y que realmente las hemos dejado ahí dormidas también como oportunidades dejamos ahí y las tenemos perdidas estoy muy de acuerdo con que los mexicanos somos tan capaces como cualquiera pero que ha faltado la visión la voluntad política y el impulso realmente para que el mexicano los mexicanos salgamos de vernos tan mediocremente eso me mata de tristeza y eso sería mi aportación y mi comentario gracias no 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 totalmente de acuerdo y nada más me gustaría me gustaría subrayar que si vamos tarde que si está en la mesa pero vamos tarde pero no para el 2024 estamos trabajando para 2024 eso es lo que tenemos que tener el optimismo y tenemos que ir hacia ese sentido estimado Oscar estoy completamente de acuerdo contigo y unido para eso para trabajar para el 2024 totalmente para que de ahí arranquemos con este México que todos soñamos y con el México que merecemos totalmente de acuerdo gracias gracias por participar ahora está aquí con nosotros Lorenzo a ver Lorenzo querías hacer gracias primero por aceptar el micrófono gracias por participar y puedas compartir tu opinión pues muy buenas tardes gracias José Antonio por este echarme al ruedo yo la verdad veo esto con con muchos matices no es qué queremos entender de la relación de Estados Unidos en el periodo de la 4T yo creo que es uno de los temas que quizá debemos de ver con distintas ópticas en el entendido de que los líderes de izquierda latinoamericanos que profesan los puntos las ideas del foro de Sao Paulo son predominantemente anti yanquis en su retórica y en Latinoamérica se tiene el campeonato mundial de discursos largos precisamente en voces de los líderes de izquierda esto esto realmente podría ser trivial y superfluo pero lo que significa es una un predominio de la personalidad sobre los contenidos y la verdad yo creo que el sentarse frente a un presidente de Estados Unidos ama leerle un documento de no sé 15, 12, 18, 25 cuartillas en donde el propio presidente tiene dificultad leer cada párrafo porque hace pausa previa más allá de sus pausas sus pensantes matutinas y pone no solamente severo riesgo lo que está diciendo sino a la pobre traductora y por supuesto la capacidad de recepción y de entender una traducción consecutiva y no simultánea pues Miguel Ruiz Cabañas y todos los que hemos estado en esos jaleos sabemos lo difícil que es mantener la atención de nuestro interlocutor cuando se le lee en pedazos un texto ese es mi primer comentario mi segundo comentario va en el sentido de cómo fue la visita se habla de una visita bilateral no yo lo que vi fue una visita unilateral en donde México pidió y recuerdo para los que les reviente Carlos Salinas de Gortari reviento recuerdo la frase que les llamó la atención Estados Unidos con el TLC dijo nosotros queremos comercio no ayuda we want to trade not aid y hoy lo que vi en la voz del presidente de México era la solicitud de ayuda para resolver un problema sistémico de las economías de México y Centroamérica de no ser capaces de generar los empleos y en muchos casos la seguridad para que la gente se mantenga en sus zonas de origen llevando a cabo una vida digna con un trabajo que le dé un manejo de supervivencia esto nos lleva al tema de las remesas en México es un país exportador exportamos materias primas durante décadas ahora resulta que nuestra principal exportación es el factor trabajo es un factor trabajo que se repaga a través de remesas mediante deudas grandes que se concentran en el bajío que no son los principales estados exportadores de población y merece que la unidad de inteligencia financiera si cumple su función pues tenga entonces también el cuidado de medir el destino de esas remesas que no son del todo transparentes ni representan recursos lícitos todos los que hemos visto en distintas dimensiones estas reuniones bilaterales sabemos que muchos negocian en privado se prenegocian en la agenda se definen y los presidentes llegan muchas veces a reunirse para la foto para precisar detalles para corregir algunas apreciaciones o para establecer digamos algunos elementos de lo que mantuvo en disensos la agenda y se debe de definir dicen que la relación de Estados Unidos es tan multifactorial que muchos temas se negocian y unos cuantos se resuelven esto pues nos deja evidentemente en esta inquietud la verdad me preocupó profundamente la actitud una actitud de ayuda una actitud de sumisión en términos de peticiones a algo que el propio presidente sabe que las decisiones de normas y leyes de carácter migratorio están más en el Congreso que en la Casa Blanca y aún así pues la visita no fue de Estado fue una visita repito unilateral de peticiones y para los que no han revisado yo acabo de ver el comunicado que hago que emite de la visita y no tiene nada que ver con lo que oímos en esta perorata multiojas del presidente lo que dice el documento de la Casa Blanca es que México acordó comprar 20 mil toneladas de leche en polvo que tienen un valor aproximado de 82 millones de dólares que México acordó comprar un millón de toneladas de fertilizantes que tiene un valor aproximado de 266 millones de dólares que además se comprometió a mejorar la infraestructura fronteriza por 1.500 millones de dólares de aquí al 2024 así la suma nada más de estos tres rubros me da 37 mil millones de pesos lo que nos costaron las 24 horas en Washington además de que sí hay pronunciamiento de la Casa Blanca en este documento acerca del tráfico de personas del combate al crimen al tráfico ilegal de fentanilo que les preocupa mucho y las armas y por supuesto el hecho de que se tiene que mejorar la seguridad fronteriza por ese lado realmente sí me preocupó que no vimos un proyecto de futuro más allá del hecho de confirmar tácitamente el permiso a las empresas estadounidenses nada más a las estadounidenses porque Iberdrola sigue castigada de poder producir energías renovables en México y bajar la huella de carbono entonces yo la verdad veo que hubo acuerdos privados que no se divulgaron que tienen que ver seguramente con temas de alta seguridad y por supuesto alguna posición respecto al problema de Ucrania y elementos de consumo público que en el caso de México sabemos quién es el principal vocero de sí mismo en ese tema finalmente yo veo un presidente que habló mucho y otro que escuchó mucho en esa reunión yo vi una situación realmente donde el comentario del presidente de México que se enarbola como el dueño de la dignidad de los pobres pues repitió aquella frase de manera implícita de Vicente Fox que los Estados Unidos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer entonces termino mi comentario diciendo qué tipo de país vemos en la relación de Estados Unidos un país donde hoy el presidente está pidiéndole a Estados Unidos que acepte que los mexicanos sean gringos de segunda cuando lo que debemos de tener es un presidente que tenga la dignidad de decir que en México todos los mexicanos somos mexicanos de primera totalmente de acuerdo no suscribo suscribo cada palabra como es normal y recuerdo los comentarios muchas gracias veo que está aquí el senador de Héctor Vasconcelos por Morena presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores le pasamos micrófono ojalá que lo acepte y nos pueda compartir su punto de vista y Miguel yo sé que traes temas de agenda no sé cómo andes de tiempo tú dime yo soy bien hasta las 8 creo que es de 6 a 8 ¿no? sí, sí, sí me mandaron un mensaje de que yo sigo aquí hasta que termine ok bueno a ver Manolo préstamo Daniel y después Raúl gracias pues yo tengo un comentario muy corto me parece que fue una reunión que mostró el pseudo profesionalismo del gobierno mexicano la falta de conocimiento concreto en política económica y comercial y al grado en donde le propuso hacer dumping sin saber siquiera yo creo que estaba hablando de dumping lo cual es vaya está penalizado por los acuerdos comerciales que tenemos como país y francamente veo que no es duro para resolver problemas económicos regionales y que México está simplemente solicitando ayuda en vez de resolver los problemas o abogar por una mayor integración regional a mí francamente me parece que también es ridículo que se le recibió por la puerta de atrás el edificio Eisenhower y muestra realmente la posición que tienen los estadounidenses con México ahorita el gobierno mexicano y Andrés Manuel creo que jugaron un muy mal papel en esta reunión y que esto puede tener consecuencias económicas porque México aparte es extremadamente dependiente de la inversión extranjera directa en nuestro sistema fiscal y cómo se está manejando esto no me da buen augurio para el futuro se agachó la cabeza se fue a solicitar ayuda y sí efectivamente 37 mil millones de pesos esta reunión yo espero francamente que nuestro cuerpo diplomático y que el presidente hicieran una mucho mejor labor y de verdad supieran de estos temas la verdad es de que Miguel no me dejarás mentir el personal el equipo del servicio exterior mexicano es excepcional yo no yo no pensaría que fueran digo lo hablamos del dumping hace unos minutos yo creo que errores tan garrafales como esos yo creo que no pasan no pasan por un por un funcionario no quiero decir embajador un funcionario de segundo tercer nivel en una embajada del servicio exterior no las deja pasar yo creo que ni siquiera los consultan mi impresión sociedad es que son ideas directamente del presidente López Obrador y que él decide ponerlas hace poco también hizo el decálogo para una reunión precisamente convocada por Biden sobre energías limpias y él hace su decálogo y eso es lo que puso yo no sé si se lo habrá consultado a la secretaria de economía a Tatiana Cloutier que estaba ahí o al canciller Marcelo Ebrard francamente lo ignoro si los consultó o no pero tengo la impresión de que esto de las gasolinas pues es quiso tener un gesto político para decirle sé que estás perdiendo popularidad porque están subiendo los precios de la gasolina de Estados Unidos y entonces yo te ayudo con esto yo supongo pero no lo puedo asegurar supongo que esa habrá sido la intención pero sí puedo decir que pues que obviamente los diplomáticos mexicanos con experiencia pues conocen de estas materias pero no sé si este tema con alguien más allá del círculo del presidente o con los miembros de la comitiva que lo acompañaron realmente no no me hiciste recordar ese decálogo cuando hablaron de la cubre del cubre cumbre global en favor del medio ambiente y una de sus soluciones era vamos a refinar más gasolinas para no usar combustóleo y esa caray estamos hablando o sea no se trata de quemar carbón o sea se trata de eliminar el uso de recursos fósiles y pues bueno vamos con Manuel préstamo que está aquí muy despacio muy paciente con su manita Manuel ¿estás ahí? o Manolo sí gracias sociedad adelante yo concuerdo también con con Lorenzo Lazo creo que la relación bilateral también debe ser considerada todos los matices y el contexto en el que estamos desarrollando creo que también concuerdo con varios puntos en los que han hablado de lo que pensaríamos o esperaríamos de la cual se fundamentaría la postura del gobierno mexicano pero bajo yo creo que bajo el entendimiento del gobierno que tenemos de la establecida en los últimos años creo que a mi entender la relación la visita del presidente López Obrador fue positiva en el sentido de que se visualizaron los problemas que le interesan y que benefician bien al país te voy rápido yo creo que más allá de hablar de un Bracero 2.0 como ya lo mencionaba yo le doy la razón a Miguel creo que el buscar expandir el programa de visas de trabajadores estacionales es sumamente importante porque más allá de pues como mencionaban de los abusos que vivieron los braceros hace más de 50 años pues sí no es lo mismo ir a la libre como y realmente pues vivir todos los los peligros que pasa una persona migrante para caer en las redes de tráfico de trata de personas de esclavitud etcétera a que te proteja realmente un estatus migratorio seguro ordenado y seguro y ordenado básicamente entonces por más de que me gustaría también encontrar que en esta declaratoria el presidente López Obrador que este decalgo el presidente López Obrador hubiera hablado también de la integración en materia de mano de obra calificada de cooperación en proyectos de inteligencia también pues básicamente creo que voy a tratar también de entender lo que el comentario que hizo acerca de China en la reunión de los líderes de toda América del Norte del año pasado se hablaba también de la necesidad y el acuerdo de Estados Unidos Canadá y México de crear la región más competitiva del mundo creo que el presidente López Obrador lo interpretó de esa manera de hablar de que China es la fábrica del mundo por más que en los comentarios siguientes lo mencionó el presidente Biden lo corrigió pero sí creo que sí creo que es positivo que ya el gobierno mexicano antes este no nos no nos no nos no nos al mercado chino a las importaciones a las importaciones chinas y ahora se habla se trata de de crear una región más competitiva y creo que finalmente a mí también leyendo también el comunicado en conjunto de la Casa Blanca y del gobierno mexicano a mí lo que me llama la atención y veo que también por aquí anda la embajadora Celorio creo que ella será más conocida del tema pues la promesa del gobierno mexicano de invertir este mil quinientos millones de dólares en infraestructura tras fronteriza y por qué es importante esto también en tema económico porque últimamente también con los esfuerzos del gobernador Grevabot y la esta ofensiva que ellos tienen allá en Texas ellos le llaman la ofensiva de Lone Star de la estrella solitaria que básicamente incrementa los poderes del gobernador para violar sistemáticamente derechos humanos de personas migrantes en el estado y en la frontera con México en Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez principalmente entonces creo que al de la ayuda del gobierno de Estados Unidos y al invertir en seguridad transfronteriza en todos nuestros cruzos transfronterizos y en nuestras comunidades transfronterizas pues sí estamos protegiendo nuestras cadenas de suministro que representa gran parte del progreso que tenemos en el país entonces creo que por más de que está claro que existen temas pendientes y temas que quisiéramos que el presidente López Obrador abordara también pues creo que sí se trató temas importantísimos que deben estar sobre la mesa como es el tema de migración como es el tema de seguridad transfronteriza que también viene empujado con las demandas a las industrias armamentistas creo que también ahí sí yo no concuerdo un poco con Lorenzo que Lorenzo mencionaba que el presidente y el gobierno continúan en esta estrategia de hacer entender a Estados Unidos que la migración para empezar es un fenómeno y no es un problema y que si es un fenómeno y que tenemos que manejar a nivel regional y si también gran parte de por qué nuestras comunidades están en llamas por la inseguridad es también por la demanda de sustancias ilícitas en Estados Unidos y también por las prácticas negligentes de las industrias armamentistas y del tráfico de armas que pasan de Estados Unidos a México no es también no estoy diciendo que también el problema del narcotráfico y de los desaparecidos es porque Estados Unidos no hay también una negligencia de las autoridades a nivel de los tres niveles del gobierno pero sí creo que es positivo todo esto que mencionamos tanto a nivel de migración de comercio y de seguridad entonces y ya para acabar creo que lo que preguntabas de que si si este el papel el papel que sacó el presidente y las prácticas de dumping pues yo creo que Miguel sabrá un poquito más pero ahí creo que conozco un dicho que en en el cuerpo diplomático que hay que la mejor política exterior es la que dicta bien el presidente la que dicta el presidente y creo que en ese sentido por más de que existan consejeros cuerpo la unidad para América del norte todo esto del mexicano pues básicamente si el presidente va con una idea pues la establece y ya está ya después vemos cómo le hacemos en qué mecanismos o en qué foros lo hacemos pero al final del día pues es la postura del presidente y bajo todas las carencias o matices que puede tener la 4T yo sí veo que fue una reunión positiva principalmente porque la necesitaba tanto el presidente Biden que fracasó en convencer al presidente de México al ir a la reunión de la cumbre de las Américas y tanto también al presidente mexicano que consiguió en un principio parte de lo que venía trayendo de su agenda personal ante Estados Unidos y ya gracias por el comentario adelante no muy bien muy bien muchas gracias este bueno no sé si estoy tan de acuerdo con todo lo que mencionaste pero bueno es tu punto de vista muy bien Miguel no sé si quieras hacer algún comentario está silenciado tu micrófono mi comentario es me remitiré nuevamente al contexto que di de cómo se da esta reunión veníamos de un momento muy pues muy malo en la relación cuando el presidente López Obrador decidió no asistir lo cual evidentemente causó decepción en el gobierno de Biden entonces a mí mi experiencia dice que la vida en México y Estados Unidos el diálogo a nivel de jefes de Estado de los presidentes es no sólo positivo sino es absolutamente indispensable cuando los presidentes de México y Estados Unidos han estado de alguna manera enfrentados o indiferentes pues no le hace bien a la relación bilateral es que la relación se fortalezca y que crezca y que crezca ¿por qué? porque hay muchísimas cosas que no se están a mi modo de ver aprovechando del todo como puede ser toda esta tendencia al nearshoring creo que el principal problema para que México se beneficie de eso no es un tema climático no es la relación bilateral sino es es un tema de políticas internas en México que no favorecen un clima de inversión que materialice las oportunidades de esta de este verdadero cambio el digamos el desencuentro entre Estados Unidos y China que es estructural se están moviendo las placas tectónicas del sistema internacional y yo creo que esto es una oportunidad para México que se presenta una vez cada 50 años no es frecuente que un país tenga una oportunidad como la que México tiene ahorita por eso a mi me gustaría que las alternas de México favorecieran todo lo posible esa gran oportunidad creo que de todas maneras el diálogo que se da es incluso que no nos gusten las formas o que no nos guste comunicado o bueno o sea es mejor eso a nada si he visto desencuentros de presidentes de México con presidentes de Estados Unidos y fueron muy costosos hay que recordar la historia de la relación fueron muy costosos y sobre todo fueron costosos para la parte de relación que pues desafortunadamente sigue siendo México entonces yo esperaría no digo que confío pero esperaría deseo que a partir de esta reunión de aquí a noviembre que es la o fines de año no hay una fecha totalmente o ya definida que la reunión cuando vengan el presidente Biden y Trudeau pues México aproveche todo eso para generar mucha mayor inversión hacia nuestro país los países no crecen si no hay inversión los países donde no crecen no hay empleos los no podemos y a mí no me gusta y quizá no me expandí en esto pero lo digo a mí no me gusta que no me gustó en la época de Fox y lo decía y no me gusta en la época actual que celebremos que estamos recibiendo muchas remesas eso no significa más que pues es de alguna manera el fracaso de los mexicanos para generar oportunidades dentro de México o sea me parece que lo importante es si atraer inversión si crear empleos en México pues volvernos una potencia económica dentro de América del Norte pocas pocas países en el mundo tienen oportunidades como la que México tiene en este momento y pues hago simplemente mi deseo es que esto se aproveche no lo vamos a aprovechar si las políticas domésticas crean incertidumbre desincentivan la inversión y pues a veces creemos que México es como México no hay dos que nadie o sea no se van a ir a otro lado no si se van a ir a otro lado por supuesto que se van a ir a otro lado a Vietnam a Indonesia a Tailandia o a los propios Estados Unidos y Canadá si nosotros no hacemos nuestra tarea creo que lo debemos que está todo para que lo hagamos y ojalá de aquí en los próximos meses de aquí a diciembre veamos resultados de eso totalmente de acuerdo y aquí la discusión que hemos tenido y lo que hemos estado analizando es que esto es una oportunidad de la generación a lo mejor no lo vamos a ver en otra generación así y es 93 94 cuando se construyó el telecán luego ya todos sabemos lo que pasó en ese año de 94 o sea empezamos a aprovecharla en los siguientes años y después por la competencia precisamente de China a partir de principios de este siglo de su entrada a la OMC pues no la materializamos tanto pero si hay algo que ha cambiado pues la estructura económica del país yo diría la cara misma de todo el país fue el telecán y ahora el T-MEC México su gran atractivo y lo subrayo es tener un T-MEC por eso yo fui embajador en Japón siete años en Italia cuatro años lo que más les interesa a muchos otros países es que México forma parte de América del Norte y no al revés entonces mientras más hagamos políticas para atraer esa o materializar ese atractivo mejor nos va a ir creo ahí sí difiero de los que piensan que México no tiene nada que hablar de migración con Estados Unidos con Estados Unidos muchísimo ¿por qué? pues porque son miles y miles de mexicanos los que buscan irse cada año a Estados Unidos y si no lo hacen de manera con una visa documentada pues van a ir en forma indocumentada y su desprotección va a ser mucho mayor entonces claro que el gobierno de México tiene toda la obligación de llevar este tema al centro de la agenda bilateral México Estados Unidos estamos hablando literalmente de millones de mexicanos y bueno yo no veo francamente mayor interés que ese cuando son millones de mexicanos pero la promoción económica pues es o sea es la oportunidad que se da cada 50 años o cada o cada siglo ese sería mi comentario así es así es y sí y está ocurriendo se están yendo muchas inversiones que deberían de estar en México se están yendo al sur de Estados Unidos porque ya ya ni siquiera es mano de obra muchos procesos de manufactura ya son robotizados disponibilidad de energía el tema de disponibilidad de energía y tema y estado de derecho seguridad y estado de derecho y eso eso ha sido lastimado brutalmente en este régimen el estado de derecho un país que no ofrece estado de derecho pues no y certeza y consistencia en sus políticas internas pues obviamente no es un país tan atractivo nos encanta pensar que lo somos no no somos tan atractivos competimos con muchos otros países totalmente vamos llegamos al Miguel no sé si quieras eres libre de quedarte con nosotros el tiempo que tú quieras si no pasamos con la siguiente participante que es Irina tú dinos Miguel yo sí me voy a retirar porque tengo otra entrevista ahorita a las 8.05 y luego otra a las 8.15 un gran placer un gran gusto estar con ustedes sociedad yo les agradezco mucho su invitación al doctor José Antonio Crespo a mi amigo Lorenzo Lazo también me da mucho gusto saludarlo y a todos los que intervinieron me voy a tener que retirar porque tengo estas otras compromisos que ya había hecho pero muchas gracias ha sido un enorme gusto estar aquí esta tarde el gusto todo el gusto es nuestro muchas gracias por tu tiempo de dedicación y bueno por compartir con nosotros y sigamos sigamos alzando la voz esta es tu casa y cuando quieras regresar aquí estamos muchas gracias sociedad buenas noches buenas noches Irina cómo estás buenas tardes buenas noches no en realidad no quería más bien hablar aprovechar a la gente que tenemos aquí pero por alguna extraña razón se activó el micrófono pero bueno ya que me dieron la oportunidad no simplemente una opinión muy concreta siento bueno no siento pienso que tenemos uno de los mejores vecinos que podríamos tener pero definitivamente no se está aprovechando no y yo creo que eso no va a pasar no 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 pienso que el plan de gobierno económico ideológico pues vaya a permitir que pues que se aproveche esta relación bilateral en muchos aspectos no en muchos y me parece muy lamentable porque tantas oportunidades que se pierden que no que no se van a concretar entonces no sé bueno en el momento y a futuro y a corto plazo mediano plazo pues no sé más bien yo pregunto yo más bien tengo preguntas más que opiniones ¿no? qué tanto nos va a repercutir ¿no? como país y pues sería esta la cuestión básicamente pero igual gracias por la oportunidad no a ti muchas gracias este pues mire yo creo no sé salvo que el doctor o Lorenzo o alguno de los que está aquí presentes quiera hacerle un comentario sobre cómo nos cómo nos va a repercutir la política actual hacia hacia nuestro vecino del norte mira en términos económicos yo creo que México está en piloto automático en ciertas industrias el planteamiento que se hizo y no se desarrolló con mucho detalle de combate a la inflación las dos tienen esto a nivel de definición del índice de inflación es o se controla el circulante lo cual es eminentemente recesivo o se aumenta la oferta que tiene que ser un proceso de expansión lo que no salió en la conversación y esperamos enterarnos después en los trascendidos y en los reportes y entrevistas o seguimiento que tengamos esto es de qué manera se piensa reactivar la economía post-covid y post-Ucrania en este núcleo norteamericano y por supuesto México será el mes de noviembre donde Trudeau Biden y López Obrador pues le den un empujoncito importante a la reconfiguración de fuentes y líneas de cadenas productivas que tiene que tener Norteamérica en el nuevo Niershoring es decir cerca de las zonas productivas y que el propio presidente en su larga perorata de hoy innecesariamente lastimó las relaciones de México China diciendo que se tienen que sustituir las importaciones de aquella zona y por otra parte no solamente es el Niershoring de cercanía es el concepto de carácter hasta de estrategia geopolítica de Friendshoring es decir los amigos que estén cercanos esta doble selectividad pues tiene que matizar mucho la política interna de México en términos ideológicos y fortalecer pues que la política interior a veces no está dando resultados en la política exterior totalmente doctor bueno les quiero comentar algo yo vengo también aquí a aprender porque en estos temas en los que no soy especialista pues oigo a la gente que desde luego que saco provecho tengo ideas generales por supuesto pero en relación con el impacto que puede tener medidas de política interna sobre pues si las inversiones extranjeras la confianza jurídica les quiero compartir una anécdota no voy a cometer ninguna incidencia una cosa que no sea confidencial me invitaron durante el proceso electoral algunas embajadas me invitaban para que les diera yo mi punto de vista de hacia dónde iba la elección quién podría ganar entre ellas estaba la de Estados Unidos la de Canadá y la de Australia y entonces bueno pues yo les decía lo que yo pensaba que iba a ocurrir que iba a ganar López Obrador de todas a todas todavía no estaba tan clara la ventaja que tenía todavía en el 17 López Obrador tenía una ventaja de 5 puntos porcentuales podía pasar lo que fuera podía crecer el pan en fin los periodistas creían que ellos podían disputar superar el segundo lugar y disputarle al López Obrador pues ellos decían no pues según yo todos los elementos apuntan que va a ganar López Obrador o sea ya casi casi denlo por hecho preguntaban y en política económica les decía pues no sé hasta dónde llegue porque mucha de la gente que está haciendo campaña con ellos Alfonso Romo en fin varios de ellos dicen que va a ser moderado que no que buena parte de su discurso pues es de campaña que no va a rebasar ciertos límites que desde luego lo del aeropuerto por ejemplo de Texcoco pues Alfonso Romo decía este no no va a pasar no va a pasar eso no se preocupen Ulfua estaba en contra de cancelar el aeropuerto de Texcoco no lo decía mucho pero sabíamos los que con gente cercana de él decían no pues él también está en contra no le parece que sea buena idea y ya lo dijo él después cuando salió en fin yo les decía no estoy seguro digo yo tengo tiendo a pensar que López Obrador si va a seguir ese tipo de políticas tiendo a pensar que si va a echar abajo el aeropuerto pero bueno pues no estoy seguro ahí si menos seguro no son mis temas de especialidad y entonces lo que me comentaban ante eso es que a ellos les piden ya cuando acaba un elección los inversionistas de su propio país piden a la embajada que les dé un reporte un pronóstico un panorama en relación con cómo sería el ambiente para invertir en México y todos me dijeron de las tres embajadas me dijeron vamos a tener que esperar a ver qué pasa con el aeropuerto si lo mantiene pues vamos a hacer un informe muy favorable porque México en términos generales es un país donde se puede invertir es favorable a la inversión pero si tiene el aeropuerto pues va a generar desconfianza pues eso es lo que me dijeron y desde luego que yo supongo que muchos inversionistas le creen más a su embajada que al gobierno del país al que están pensando invertir entonces yo sí creo que lo del aeropuerto sí fue un golpazo a eso en parte porque de acuerdo también con lo que dicen especialistas hay algo que se llama acuerdos de estado es decir si un gobierno acuerda con una empresa tales reglas sobre una legislación vigente puede ser favorable o no por el país yo no digo que no haya contratos leoninos que pueda haber ahí pero el hecho es de que el gobierno en turno te acepte esa inversión te acepte ese proyecto lo acuerdan y las condiciones y entonces empiezan a invertir si llega otro gobierno de otro partido de otro signo y lo echa abajo se rompió un acuerdo de estado por eso se llama de estado porque no es con tal o cual el gobierno porque ese gobierno se va pero el otro gobierno puede cambiar las reglas por supuesto pero hacia adelante hacia las nuevas inversiones pues si les oigan no, ya no pero los que ya están si lo rompes si lo si lo descone automáticamente se genera incertidumbre y muchos otros inversionistas dicen no, pues no voy a empezar a invertir me tomo mi dinero luego me lo echan abajo me lo compensan a lo mejor con un saldo negativo no, pues mejor me voy a otro país como decía Miguel si hay muchos países que pueden ser más atractivos por supuesto los que garantizan certidumbre jurídica entonces pues si eso era lo que creo yo que marcó luego se siguieron otras cosas pero si ya cierto temor cierta incertidumbre también ha habido muchos nacionales que han preferido sacar su dinero invertir por otro lado que seguirlo haciendo aquí en fin las cifras exactas y demás pues hay debate al respecto de cómo interpretarse pero sí creo que fue me parece a mí un pues un grave error el romper acuerdos de estado aunque fueran injustos ya no lo haces en adelante no estoy de acuerdo y se lo aplaudimos ya no va a haber esos acuerdos leoninos ya no va a haber estas condiciones que permiten corrupción vamos a condonar por ejemplo impuestos qué bueno pero en primer lugar es que no se haga este retroactivo porque eso afecta mucho la confianza y la certidumbre y segundo que se aplicará parejo porque de pronto se entera uno de que aquí ya le condonaron impuestos a algún aliado de que acá sí hay contratos muy favorables sin bueno cuántos contratos de de designación directa no ha habido en este gobierno este y eso 87% de los contratos públicos así es esos son los que luego permiten con muchas de las medidas pero que se apliquen parejo y aplicar una ley de manera irreversible una nueva ley o desconocer leyes vigentes pues genera mucho daño evidentemente entonces creo que por ahí es esa cuestión de que las políticas internas pueden repercutir negativamente desde luego sobre las relaciones con los países porque los países defienden a sus empresarios decir oye pues tú le prometiste esto firmar un acuerdo y ya lo estás desconociendo o sea sí genera tensiones pero en fin hay de ese comentario comentar esto muchas gracias doctor vamos a ver bueno de hecho les quiero pedir un favor acabo de subir un tweet aquí arriba de la última charla que hemos tenido con el doctor Crespo también donde hablamos sobre si el enfrentamiento desde la presidencia contra el expresidente Enrique Peña Nieto era real o era un distractor ya está en YouTube si pueden por favor mirar ese tweet seguirnos en YouTube y darle like al video se los vamos a agradecer mucho para que podamos llegar a más gente y antes de pasar el micrófono a otros participantes está Luis quien ha estado recibiendo los comentarios de la gente que llegan por escrito Luis si estás ahí y tienes alguna pregunta del público adelante Luis si estás Luis o no bueno si no está Luis preparado vamos con Carlos adelante Carlos Sociedad Buenas tardes para terminar yo sé que para muchas personas el uso o no uso de la palabra ilegal es no dice nada pero para sensibilizar a la comunidad es el equivalente a usar la palabra n en la comunidad afrodescendente o utilizar peyorativos con los judíos entonces es bien importante digo Miguel Ruiz Cabañas no le digo embajador porque no está en funciones pero se fue sin disculparse siquiera y creo que si se van a ganar las próximas elecciones tienen que pensar en los 100 millones de personas que están indocumentadas y los literalmente cientos de miles que se van a agregar de aquí a ese momento porque créeme que a Estados Unidos y a Canadá están llegando mexicanos y mexicanas de clase media que están viviendo indocumentados en este momento como no se había visto en los últimos 20-30 años en Canadá es completamente increíble la cantidad de personas que están llegando con una mano adelante y otra atrás porque todo lo han perdido profesionistas gente de 30-40 años con familias entonces solamente sería ese mi punto para las futuras reuniones que se organizan muchas gracias gracias a ti Carlos ahora sí Daniel adelante gracias sociedad pues mira yo la verdad como jóvenes estoy muy triste muy indignado porque los jóvenes necesitamos oportunidades y queremos oportunidades para insertarnos en la economía ser competitivos y pues prosperar mantener el bono demográfico que tiene México pero los errores garrafales que tenemos en política económica nos limitan muchísimo y con el pseudo gobierno que hay no hay forma la inversión extranjera se cayó un tercio de lo que debería de estar llegando no hay certeza y las oportunidades comerciales que están llegando como el New Shore no las estamos usando entonces deja a los jóvenes y especialmente a los menos privilegiados con dos opciones uno emigrar a Estados Unidos cuando no hay protección migrante como ya se habló o intentar buscar un trabajo en un mercado interno que por decisión gubernamental por decreto está empeorando cada vez más entonces pues la verdad yo como joven estoy muy decepcionado y veo que con Andrés Manuel no hay manera con este gobierno no hay manera si se siguen cometiendo este tipo de errores que van a afectar a mi generación a futuro porque esto no va a parar en 2024 nos vamos a tardar en recuperar sí totalmente de acuerdo y es es un tema de prioritario generar oportunidades para 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 tener esa demanda y ese talento porque yo creo que como 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 país seguramente en la historia del país nunca habíamos tenido una clase tan de profesionistas tan jóvenes tan bien educados el número de ingenieros que egresan y y hablo de ingenieros de buena calidad el número de ingenieros que egresan de las carreras de ingeniería estudiantes que egresan de las carreras de ingeniería en México es mayor que en Alemania y la verdad es 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 muy interesante ver como muchas de las compañías transnacionales europeas se están llevando a egresados de mexicanos para trabajar en sus plantas en Europa y eso habla de la calidad académica y profesional y si no se generan las oportunidades para esos jóvenes se genera frustración y si la democracia y si genera frustración y no creen que la democracia es el camino empiezan a apostar por otros modelos que destruyen instituciones y acaban con la democracia adelante Daniel si simplemente eso precisamente tenemos que atender estas necesidades nacionales y generar oportunidades nos van a beneficiar como país y necesitamos merecemos un gobierno que las atienda y que genere esas oportunidades de acuerdo por eso mismo estamos trabajando en el desde ahorita porque claramente como bien mencionaba Oscar vamos tarde para muchos temas vamos tarde pero para el 24 tenemos que estar a tiempo subió también Alejandro quieres pedir el micrófono Alejandro quieres hacer un comentario Alejandro a la una Alejandro a las dos creo que está como Luis a ver Alejandro dale tienes abierto el micrófono adelante Alejandro si quieres hablar o no bueno si no quieres hablar entonces vamos con Luis adelante Luis muchas gracias sociedad ahí me escucho bien ¿verdad? muy bien gracias muchas gracias una pregunta de Elvira aquí en el hilo de preguntas que vale la pena ante los problemas económicos en México de Estados Unidos el presidente dijo que deberían eliminar algunos impuestos y aranceles a productos alimenticios y disminuir las medidas reglamentarias con el fin de que los costos disminuyan y se beneficie a los consumidores ¿cuál sea la opinión del doctor y de Lorenzo? muchas gracias gracias no sé si tengan alguna opinión doctor o empezamos con Lorenzo yo no yo se lo dejo a Lorenzo si lo quiere comentar adelante Lorenzo gracias mira lo que dejó dicho Miguel que es importante es que hay elementos fundamentales del sistema internacional que dejaron de servir uno de ellos la capacidad de la organización de Naciones Unidas de prevenir un conflicto armado como el que se ve a nivel global y la otra por supuesto el tema donde la aparición de tecnologías de transmisión de riqueza como las criptomonedas están alterando en muchos los sistemas monetarios yo creo que uno de los elementos de competitividad que un país tiene que ver a nivel de futuro y nuevamente México a tarde es el hecho de la reconfiguración de las estructuras de nuestra capacidad económica además de ser un gran proveedor de materias primas además de tener una gran capacidad industrial en la en la industria de la transformación y tener una estructura básica de comercio con nuevas generaciones más bilingües más abiertas más globalizadas y más tecnificadas pues la ausencia de un criterio de una política obsesivamente exportadora nos hace falta lo he dicho de otras maneras lo voy a repetir también aquí necesitamos muchos acuerdos nuevos a nivel global necesitamos reconfiguración de participación de las Naciones Unidas necesitamos reconfiguración de los derechos que tienen los países en la Organización Mundial de Comercio entre otras cosas patentes y marcas y derechos de propiedad y de una manera importante también vamos a necesitar un nuevo Bretton Woods un nuevo acuerdo monetario un nuevo acuerdo de los de las funciones que tienen que ver los dineros como el elemento de transacción de sobre todo reducir los caracteres especulativos que eso tiene yo creo que viéndolo fuera del momento de esta mañana en la clase blanca México tiene que levantar la vista a un horizonte mayor y debemos de dejar muchas de las divisiones cosméticas que hoy traemos para construir una visión de largo plazo a un México del 2050 donde ustedes las nuevas generaciones tripulen ese proyecto competitivo yo creo que ahí es donde están las grandes preguntas y en ese sentido pues dejo abierto el debate para otro momento a sociedad porque yo no solamente pensar en lo que está pasando hoy sino tenemos que pensar qué podemos aportar para construir un mejor país para la siguiente generación en los siguientes 25 o 30 años no totalmente de acuerdo y bueno no sé si te enteraste invitamos a a la comunidad a que nos mandara sus propuestas del México propuestas específicas sobre temas que ellos eligieran para los próximos 20 o 30 años y hemos recibido bastantes estamos en un proceso ahorita de digestión de toda información para poder después tener un space que nos gustaría Lorenzo que pudieras tú participar donde pueda la comunidad y quien presentó su propuesta presentar su propuesta tener 15 minutos para presentar cada una de sus propuestas y que las podamos escuchar y discutir entre nosotros habrá cosas que son que se pueden trabajar y se pueden seguir avanzando algunas son brillantes ideas otras son de muy muy de un calado muy 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 largo pero pero creo que es muy importante a partir de la de la del diálogo de la comunicación y esos nexos quizá que México trae muy claras las decisiones de lo que no estamos de acuerdo totalmente ahora pensemos en que sí estamos de acuerdo sí 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 y yo he dicho en los momentos sociedad y quizá tú lo has oído la pregunta para qué sirve México sirve para exportar mano de obra de manera ilegal sirve para exportar fentanilo y andar metiendo armas sirve para que la gente no puede salir de su casa en la noche y las mujeres sientan que se las van a robar para qué sirve México y la segunda pregunta es para qué sirvo yo para que México se va mejor es correcto no sé Daniel si quieras hacer algún comentario creo que levantaste la manita no no levanté la manita ya ok entonces fue debo haber visto yo a ver si Luis ya está ahí a ver si ahora sí Luis ya no sé si ha habido más comentarios ya no hay más no fíjate que ha habido más pero solito el discurso ha ido contestando las preguntas no tiene no tiene caso vale perfecto tenemos a Nacho adelante buenas tardes a todos nada más una observación como decimos aquí en México la forma es fondo y la forma en que fue recibido López Obrador allá en Washington deja mucho que desear o sea muestra por así digamos el desprecio que le que le otorgaron al recibirlo casi casi como por la puerta de atrás ahí en la Casa Blanca sin nadie ningún ningún acto protocolario ya más en forma todos los detalles la forma de la recepción nada más espero que ahora sí entienda López Obrador que las consecuencias de de las estupideces que ha estado haciendo de 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 estarse peleando con Estados Unidos un día sí el otro también tiene consecuencias y la y la y quienes las vamos a sufrir somos los mexicanos no sé si vieron que hoy el el ex embajador este Sarután creo subió un tuit donde dijo que ocho prominentes senadores y diputados congresistas del Partido Democrático hicieron una petición formal de revisar la política del del gobierno de López respecto a a la libertad de expresión ya ves que todos los días en las mañaneras critican a la bueno no a la prensa en sí pero sí a muchos periodistas que son que son críticos de su mal gobierno entonces yo creo que espero que ustedes que piensan irá a recapitular y no seguir enemistándose con Estados Unidos o va a seguir con su misma política de buscando enemigos para tapar los malos resultados que hay en el gobierno es cuanto mira digo no no me lo preguntas a mí específicamente pero a mí me parece que es es un provocador profesional y está está provocando los Estados Unidos y está esperando que los Estados Unidos reaccionen para decir ah esos yanquis nos están atacando así como lo dicen todos los populistas latinoamericanos así como lo usó el enemigo como un que unifica a su a su a su a su grupo a su a su a su base electoral y yo espero espero de verdad que el gobierno americano no le conteste ninguna no le conteste ninguna lo siga tratando con respeto lo del día de hoy es normal no fue una visita de Estado no fue una visita de Estado una visita oficial de trabajo la la no hubo ceremonia de visita de visita de Estado y y puede ser porque quizá ni siquiera haya sido una visita que haya solicitado Estados Unidos sino que la haya solicitado México no lo sé no sé no sé Lorenzo tú que tienes más experiencia en estas líneas cómo funciona esto en en si es una visita que haya pedido México o es una visita que que le haya ofrecido Estados Unidos a a México porque estás de acuerdo que esto es o esto no fue una visita de Estado mira como no soy funcionario público yo tampoco voy a dar una una respuesta que casi ningún mexicano da y después voy a dar mi opinión no sé esto que es decir no se tiene la información de que si antes o después de la excusa de la cumbre de las Américas a nivel de actitud de remediar se generó esta visita cara a cara no sé si fue una situación de remiendo que la cancillería construyó y que oportunamente luego luego se informó casi casi durante el periodo de la famosa cumbre de las Américas pero lo que sí es importante es independiente que suceda el presidente de México ha hablado con el presidente Biden en distintas ocasiones en el periodo de la pandemia vía Zoom se han reunido en fin el asunto es que se reconozca la prioridad que representa para México una política económica de apertura y respeto a las a los derechos de propiedad y a las y a los incentivos de la inversión la inversión nacional y la inversión extranjera y preciso la mayor parte del crecimiento del Producto Interno Bruto de México se hace con empresarios que se encuentran en México entonces esta retórica a veces antiempresarial es contraproducente no solamente para el capital extranjero sino también para el capital mexicano entonces lo que se necesita en la relación México-Estados Unidos son reglas muy claras están en el Tratado de Lidia y Comercio son respetos institucionales transeccionales a esas reglas están más o menos ahí en camino problema energético que conocemos y por supuesto hay una situación de lo que en su momento Cosío Villegas en su famoso y se definió el estilo personal de gobernar yo creo que México no puede estar en estos sexenios en donde uno hace un agujero y el otro lo tapa nada más por darse a conocer de qué es distinto yo creo que hay la necesidad insisto en un acuerdo nacional de fuerzas políticas que digan dónde están los límites de la izquierda y la derecha para que el país camine para adelante y no para los lados y en ese sentido la relación México-Estados Unidos es una relación fundamental es una relación que nos da ventaja contra otros mercados y es una relación que debemos de buscar repito con un análisis indicado de atracción de inversión de mercado de competitividad y sobre todo de ventaja a México el presidente López Obrador en sus libros no todo el mundo los ha leído pero José Antonio Crespos sí yo creo que lo entiende más que yo habla el presidente de cortinas de desarrollo en donde la población se arraigue en el territorio nacional a su lugar mediante inversiones productivas entonces más que estar viendo qué se manda para allá yo creo que la idea es que podemos pensar política de inversión que atraiga los capitales nacionales y extranjeros para que la gente tenga un modo honesto de vivir en su localidad de origen o en la localidad de su elección dentro del territorio nacional entonces esta sensación que hay además de carácter político que el presidente de México va a que le jalan las orejas al presidente de Estados Unidos no es ni remotamente real para los intereses de la política económica y diplomática de los Estados Unidos muchos de los negocios que hacen los hacen predominantemente con países que no tienen el menor nivel de democracia hoy para terminar esta reunión que López Obrador le estaba regalando gasolina y acceso a los gasoductos y algo de electricidad para irse a David Saudita a pedir que le dieran más petróleo y los países de la OPEP incluyendo Venezuela ninguno de esos es una democracia entonces y el propio presidente Biden dijo que Bill Salman el actual gobernante de facto de Radio Saudita era un salvaje y un sátrapa por haber matado y descuartizado a un periodista en el consulado en Turquía así que los intereses están por encima de los valores y en ese sentido no le demos una jerarquía mayor que tiene la relación de Estados Unidos que la que nosotros como mexicanos podamos obtener a beneficio de nuestro país totalmente de acuerdo y mañana mañana vamos a seguir discutiendo este tema vamos a estar con Jorge Suárez Vélez que a lo mejor algunos lo conocen le escriben reforma él es un financiero que está en Nueva York mexicano les dejamos en la parte superior de este space la invitación mañana a la 13 de julio a las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México ojalá que nos puedan acompañar y si quieren vamos vamos cerrando creo que entró de último momento entró Pedro y tomamos a Pedro y después a Luis para cerrar adelante Pedro Pedro Rojas si estás ahí si no estás a ver entonces cerramos contigo Luis adelante muchas gracias pues concretando varios puntos que se han tocado sobre la mesa yo coincido obviamente eso fue una visita oficial no una visita de Estado y yo sí coincido con don Lorenzo el tema de esa agenda en lo privado yo siento que hubo ahí varios varios jalones de orejas no no iba a ir Andrés Manuel López a leer unas hojitas y a hacer lo que hizo y definitivamente lo que lo que está pasando y lo que tú estás que hace que es estirar la riga y estirar la riga esperando a decir esa frase de Fidel Castro de el imperialismo yanqui nos está atacando otra vez yo creo que eso lo tiene muy leído el gobierno de Biden y no va a caer en eso yo siento que definitivamente ahí hay un tema fuerte con la DEA y con todo el tema que comentó don Lorenzo y comentaste tú entonces concretando el punto pues es ese una buena recapitulación bueno nuevamente muchas gracias les queremos les queremos agradecer a todos doctor muchas gracias por la oportunidad de la charla adelante si este bueno yo creo que fue muy interesante y muy provechoso este este space pensé que habiendo la reunión entre Biden y López Obrador el día de hoy pues valía la pena pues reflexionar con la gente que sabe la que ha estado adentro la que conoce como se dan esas situaciones pues para que nos diera sus puntos de vista en fin los escenarios creo que salió muy bien creo que fue muy provechoso yo por lo menos aprendí bastante y les recomiendo mañana porque Jorge Suárez Vélez es muy bueno y muy claro yo creo que se puede aprender mucho de él de aspectos económicos y demás nos acompañe mañana también gracias a todos y saludos gracias a todos nuevamente y que tengan muy buenas noches y como les decía hace un rato estamos estamos estrenando una una nos estamos conectando de manera diferente para que pueda pueda sonar un poquito mejor espero que se haya notado el cambio y les recuerdo que ya estamos en YouTube también subimos ya el la 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 liga para que puedan ver el el space también con el doctor Crespo y también estuvo también con nosotros Lorenzo Lazo sobre el tema de los ataques desde presidencia a Enrique al expresidente Peña Nieto nuevamente gracias que tengan muy buenas noches y gracias y pues nuevamente Y pues bueno, no nos vamos a despedir con música como lo hacíamos regularmente porque como estos spaces ahora se están también transmitiendo por YouTube, tenemos que ser respetuosos de los derechos. Así que nuevamente gracias y que tengan muy buenas noches. Cuídense mucho. Bye.